Señor Paco, me hace muchísima ilusión, muchas gracias por venir tío La ilusión me hace a mí, estoy encantado Eres un zorrete Soy un zorrete, por supuesto ¿Te quieres presentar a mi público? Claro, pues bueno, no sé por dónde empezar en estos casos, porque cada público es diferente, ¿no? Pero bueno, soy Paco, Francesc Gasco, principalmente paleontólogo, a tiempo completo, friki a tiempo completo Y bueno, también estoy aquí porque soy un flipadete del deporte y del fitness desde hace un tiempo, no lo he sido toda mi vida De hecho he puesto una punta aquí, el paleontólogo mamadísimo Me gusta eso, me gusta eso ¿Cómo te nació la vocación? ¿Desde qué momento? Lo del tema de la paleontología y tú te especializaste en el tema de los dinosaurios, ¿cómo nació todo aquello? Pues tío, yo soy uno de esos casos de niño obsesionado con los dinosaurios y con la naturaleza y la ciencia desde crío Yo me acuerdo que ya desde muy pequeño los libros que pedía eran de dinosaurios o de fauna Siempre estaba pidiendo juguetes de dinosaurios, todo de dinosaurios, todo tiene que ser de dinosaurios En el colegio, si había que dibujar, dibujaba dinosaurios, ¿no? Entonces era una obsesión infantil, uno de estos intereses intensos que tiene la infancia Y ya cuando vas creciendo y vas empezando en clase, en el colegio, en el instituto Vas empezando a entender un poco que existen profesiones que se dedican a estas cosas Pues ahí ya fue cuando dije, entonces esto es lo mío Pero nace de una obsesión infantil Pero, por ejemplo, ¿te nació de antes de la película de Jurassic Park? Sí, a ver Y Jurassic Park ya fue como, bueno, ya se cayó en el estadio Yo estuve muchos años enorgulleciéndome de decir que no, a mí los dinosaurios me gustaban Desde que tengo memoria O sea, yo no tengo memoria del momento en el que me empezaron a gustar En mis recuerdos siempre me han gustado Y entonces cuando la gente me preguntaba En plan, ¿a ti te gustan los dinosaurios? ¿O te has querido dedicar a esto desde Parque Jurásico? Yo siempre contestaba así como sacando pecho No, 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 a mí me gustaban de antes Pero tío, es verdad que hay que darle su crédito Porque yo tenía nueve añitos cuando se estrenó la peli Y yo no sé qué habría sido de mí sin la peli Porque me volví un forofo de la peli De su banda sonora Me leí las novelas Y con sus más y sus menos Con películas mejores o peores Me han estado acompañando Y yo era el típico que se ponía la banda sonora para estudiar en el instituto Para la selectividad, la banda sonora en bucle Ese tipo de cosas Forman parte de ti Entonces ha formado parte de mí Y no sé dónde estaría ni a quién me habría dedicado De no ser por eso Es que Jurassic Park tuvo un impacto a nivel cultural del copón Yo también lo viví con muchísima intensidad Se dice que cuando se estrenó En busca del arca perdida Hubo un pico en estudios de historia y arqueología La de los dios de dinosaurio Y cuando se estrenó Parque Jurásico Hubo un pico también de... Sí, pero yo creo que mayor el de Jurásico No, 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 claro Bastante mayor Sí Pero los dibujos esos están en cuidado, ¿eh? Sí, sí O sea, no me acuerdo bien Tengo como flashes Pero recuerdo que me daba pena O sea, creo que pasaban cosas trágicas En busca del valle encantado es una de esas películas Que les tenemos mucho cariño Pero son un poquito traumáticos Cuando éramos niños En plan la muerte de Mufasa La muerte del padre de Bambi Yo recuerdo que buscaba una madre, puede ser No, no Su madre moría Joder Al principio de la peli Y se iba a buscar el valle Porque estaban allí sus abuelos Ah Para que sus abuelos cuidaran de él Entonces tenía su componente De hecho, el componente traumático está en que Todos los bebés dinosaurios de la película Estaban solos Habían perdido a su familia O los habían perdido físicamente de extraviado O directamente eran huérfanos Ahora, chicos, podéis entender Por qué los de nuestra quinta estamos traumados Porque los dibujos de los niños Te hacían niños más duros, ¿eh? O sea, tienes que ser un niño duro No, es verdad que las películas para niños Tenían siempre un componente traumático Sí, aparte de traumático Luego también como que se reflejaban ciertos valores Mucho la lealtad Yo veía a los caballeros del zodiaco Lealtad, honor, no sé qué Y sabías tú que ibas al patio del colegio Que te pensabas Sí, te creías ahí Que ibas a defender el mundo de la injusticia Era increíble Chicos, es paleontólogo Pero como os conozco como si se hubiera parido Pues vamos a tocar Pues todo ese lado deportista que tienes Pero vamos a hablar de paleontología también Después, de dinosaurios Vamos a hablar de muchas cosas Va a estar muy interesante ¿Vale? Que nadie se vaya después del bloque del entrenamiento Que mis chicos son muy de Como digo yo Monorraíl De culturismo, culturismo, culturismo Bueno, bueno Chicos, todo el mundo hasta el final, ¿eh? Venga, comenzamos El bloque del entrenamiento Sí Me gustaría preguntarte ¿Cómo entrenas? ¿Cómo entreno? ¿Cómo entrena Paco Zoico? A día de hoy Desde que descubrí El sistema de entrenamiento Típico de CrossFit El entrenamiento funcional La alta intensidad Es principalmente lo que hago Porque me reto Es como un juego Es como una competición Cada uno de los entrenamientos Y digamos que ese es el sistema que yo llevo Con lo cual hace mucho tiempo Que no tengo que plantearme Rutinas de entrenamiento clásicas Sino lo que hago es O bien seguir La programación que llevan En el box en el que estoy entrenando O montarme programaciones parecidas En las que hay una parte Siempre de fuerza En las que hay una parte metabólica Alternando épocas En las que trabajas más lo gimnástico Épocas en las que trabajas más la fuerza pura Épocas en las que trabajas más Un condicionamiento metabólico Pero siempre con esa plasticidad Y con esa Continua variedad Y alta intensidad Que a mí me viene muy bien Porque yo soy de los que tiende a ponerse fanegas Con lo cual Trabajar a alta intensidad A mí me viene bien Pero por lo que señalas Tuviste un periodo anterior De gimnasio clásico Antes de conocer el crossfit Sí, sí, sí Típica sala de musculación Sí, sí Yo he sido el típico Hijo de todo vecino Que cuando se hartó Y dijo Me quiero poner en forma de verdad Llegó al gimnasio Se acercó A su monitor de sala Y le dijo Quiero ponerme fuerte Ponme fuerte Y me puso la tabla de ejercicios Y al principio Pues como todos Yo no tenía ni idea Iba probando las máquinas Antonio Explícame esto Cómo funciona Y estuve mucho tiempo Entrenando con sus rutinas Luego ya me empecé A montar las mías propias Y para mí hubo un cambio Me acuerdo del día En el que sí que Me hizo clic en el cerebro Y aprendí que El entrenamiento podía ser más variado No porque sea mejor ni peor Sino simplemente Descubrí que había Otra manera de entrenar Y fue Que me había venido arriba Me había apuntado A la primera Spartan Race Que venía a España Y se hizo un entrenamiento Funcional En el que te iban a poner a prueba Algunos obstáculos Y yo iba acojonado En plan Si yo se lo estoy haciendo Cool con mancuernas Y maquinitas Pero me veo en forma Y quiero probar esto En plan Yo soy motivado de la vida Me he visto 300 300 veces Con valida Claro, claro, claro Entonces digo Venga va Vamos a hacer esto Y acudí a ese entrenamiento Y de repente me dijeron Sube la cuerda Y tuve esos recuerdos De Vietnam De cuando era un niño pequeño Al que no le gustaba el deporte Y se le daba fatal Y nunca pude subir la cuerda En educación física Y pim, pim, pim La subí Y fue como Espera Que es que Me he puesto en forma Y de repente Pudo hacer cosas Y desde aquel día Empecé a probar un poco más Y acabé Enganchándome Al crossfit Entrenamiento funcional También me gusta mucho El rollo Strongman Hostia Te gusta un poco Lo que es el dinamismo Porque al final El crossfit Es el deporte Quieras o no es dinámico Porque es como Se sube Las barpees No paras de hacer cosas Al final Las musculaciones Un poquito más Posturas más rígidas Que la disfruto también Sí, claro Yo la disfruto muchísimo Y algo tiene el crossfit Que la gente que prueba Se queda normalmente Tío ¿Qué es lo que tiene el crossfit Para que enganche tanto? Es algo Que desde fuera Desde fuera Claro Se os da mucha caña Porque se os ve un poco Como sectarios Exacto A eso iba Os dan mucha caña Con la técnica De algunos ejercicios Las dominadas Con keeping Y todas estas cosas Os dan bastante caña Y vosotros No os metéis con nadie Hay de todo Sí Ah, también dentro Hay de todo Dentro de vuestra burbuja Pero es verdad Que se mete más caña De... O sea, recibimos más caña De la que se mete ¿Sabes qué pasa? Que Desde fuera Lo que dices No el rollo sectario Es que una de las cosas Que engancha Cuando empiezas a practicar crossfit Es que tú vas al gimnasio Y te metes en una clase O sea Hay gente que entrena sola Yo muchas veces Cuando he seguido mi propia programación Entrenaba solo O con un colega Que nos motivábamos los dos Pero la sensación de tú Ir a entrenar al gimnasio Con tu colega Tu gym bro Tu compañero de fatiga Allí lo tienes con una clase entera Entonces si tienes la suerte De que hay más gente como tú Gente con la que te empiezas a llevar muy bien Y entrenas todos los días a la misma hora Se genera comunidad En CrossFit se habla mucho de la comunidad Y es una cosa que engancha mucho Y sé de mucha gente Que nunca se llegó a enganchar A ir a entrenar al gimnasio O a practicar otro tipo de deporte Simplemente por el tipo de ambiente Que se encontraban allí O el tipo de gente Que se encontraban allí Y por circunstancias de la vida O por pura casualidad Dieron con una comunidad en su clase Con la que se llevaban bien Y de repente se vinieron arriba Y hasta se están apuntando competiciones Como si estuvieran Es que se generan como lazos más fuertes Sí Porque me recuerda Y muchas veces lo he contado Con el tema del ejército Yo estaba en el ejército Cuando estábamos de maniobra Al final como ciertas adversidades Los lazos son muy fuertes Porque te ves en una situación complicada Y es que une mucho a la gente Con la que compartes esa situación ¿Sabes? Yo Yo fue una de las cosas Que me enganchó Precisamente en el CrossFit Ya no solo el dinamismo En el entrenamiento Fue eso Porque yo estuve Durante mi época De mi tesis doctoral Cuando estaba de estudiante Bueno ya Ya terminas de estudiar Estás trabajando Pero aún se te considera estudiante Porque tienes una beca Y aún estás haciendo tu tesis Aquel tiempo Viviendo fuera de casa Investigando y demás Yo empecé a practicar rugby Y la sensación que yo tenía De pertenecer a un equipo de rugby De ir a entrenar con ellos De ir luego a un partido Y enfrentarte a un partido de rugby Estar empujando en la melé Dejándotelo todo Y después todos juntos Al tercer tiempo Con las cervezas Esa sensación de hermandad Que yo sentí en el equipo rugby Me flipó Me encantó Y me enganchó a ese deporte Me enganchó muchísimo Y cuando tuve que dejarlo Como que lo echaba de menos Y esa misma sensación de hermandad De un equipo de rugby La encontré cuando empecé A practicar CrossFit Totalmente Entonces es lo mismo Te gustan los deportes rudos Por lo que veo Nadie diría que soy un maricón A ver ¿Te gusta? Hostia El rugby El rugby es un deporte Cuidado Muchas lesiones Sí, lesiones cerebrales ¿No? Sí, sí, sí Muchos, como se llama Traumatismos Hay lesiones tochas Yo tengo aquí grabado En el cerebro Una lesión mía Pero yo recuerdo un momento En el que estábamos en un partido Y yo escuché Como se le partía El peroneo a un colega Uff Estando todos ahí amontonados Oí el clac Porque hay Muy bueno Hay gente que no lo sabe Creo que mucha gente lo sabrá Pero el rugby Y el fútbol americano Precisamente la diferencia Es que el rugby Van un poco como a pelo Sí Que luego hay una norma Que creo que el balón Se pasa hacia atrás Hacia atrás Y el otro es Con protección Y el balón es hacia adelante Exacto Entonces claro Pero curiosamente Creo que ocurren más accidentes En el que van más protegidos En el fútbol americano Por el hecho del balón Hacia adelante Creo que es más peligroso Porque tú Supongo Esto es usando la lógica Vas a recoger el balón Vas hacia allá Claro Y siempre es un golpe de contra Exacto El balón hacia atrás Es más Yo aquí expecto Ahora te respiro Minutito de gloria Me gustaría preguntarte Esta pregunta No te la esperas Ni de coña Me ha llamado mucho La atención Tu estética ochentera Mi estética ochentera Ves como sabía Que te iba a sorprender Que viendo fotos tuyas Viendo fotos tuyas Antiguamente Se estilaba mucho El cuerpo velludo Ajá Tú mantienes Esa estética Tío Ah A eso te refieres Y me ha llamado la atención Porque claro En los años 80-90 Como que se llevaba Esa imagen Esa imagen También de rudo Ruda De hombre peludo Y me ha llamado la atención Joder Pues el tío está mamado Con su bello Bueno a ver Yo llego a un intermedio Yo si me dejara crecer Todo el pelo de mi cuerpo Si que sería el típico Macho ochentero Claro ¿Cómo se llama? Alfredo Landa Sí Pero escúchame Que me parece positivo Me parece Joder Al final Cuando alguien se diferencia Cuando hay una moda Y alguien se diferencia A mí me parece admirable Sinceramente Y es como Ya te digo Yo llego a un intermedio Yo recorto Porque yo soy el típico Que si me dejara crecer Todo el pelo del cuerpo Yo iría acolchado No te encuentras Mi camiseta iría acolchada De la cantidad de pelo Entonces Yo tengo que ir Sí, sí, sí Yo Con el cortacésped Todo el rato Pero sí es que Me siento cómodo Es parte de Si te ves bien Sí Qué curioso Nunca había pensado Que eso fuese estética ochentera Sí O ochentera De los noventa Sí, yo creo que De los noventa Creo que el boom De la depilación Sobre todo en hombres Creo que fue quizás A partir del 2000 Creo que el 2000 Hubo un punto de inflexión Es posible que fue Cuando se ya Popularizó Porque yo recuerdo Yo recuerdo Que cuando De adolescente Cuando te empieza A crecer todo el pelo Yo estaba traumatizado Porque es que A mí me ha empezado A crecer el pelo Del pecho Y yo aún estaba En primero de la ESO En 12 años O sea Era como ¿Qué me está pasando? Y claro Y la voz Me imagino Claro Pero que es decir El pelo en concreto Crece Y encima En una época En la que estás Con los cambios Y sudas mucho Y mucha inseguridad Porque eres un chaval Eres un adolescente Empiezas a oler Horrores Como adolescente Y claro Con el pelo además Actimulando el sudor Tienes que hacerte Un análisis de testosterona Igual tienes un récord ahí Pues el caso es que Me acuerdo Que yo siendo adolescente Ya veías en la tele Actores Sobre todo Extranjeros Depilados Y veías Como la depilación masculina Como que era algo Que ocurría En el extranjero Y yo decía Ay Tendría yo que acabar Haciéndome eso Porque me veía Como súper traumatizado Por tener tanto pelo Y después se popularizó Y empecé A recortarme el pelo Frecuentemente En plan Ya se ha hecho esto normal Ya lo hace todo el mundo Voy a empezar a depilarme Pero con el tiempo Me di cuenta De que estaba más cómodo Con mi pelo Y llegué a ese punto A punto intermedio A punto intermedio De bueno Vamos a quitar un poco De calor Pero tampoco vamos a ir Depilado por la vida ¿Saliste o participaste En esto Finalistas de Men's Hell Puede ser Pero optabas A salir En una portada Sí A ver Aquello era una época En la que En la revista Men's Hell Se organizaba todos los años El concurso Nueva Cara Que era cuando se daba La oportunidad A los lectores A que se presentaran A que se postularan A ser portada Y contaran su historia Y por aquel entonces Yo llevaba ya un año y medio Entrenando en serio Había perdido un montón de grasa Había ganado algo de músculo Y dije voy a presentarme Que yo soy un motivado de la vida Y me presenté Y la sorpresa fue Que la gracia del paleontólogo Que tiene un cambio de físico Hizo gracia Y tuve mucho apoyo De amigos Familia Seguidores Y demás Y acabé en la semifinal Finalista no fui Pero fui semifinalista Y yo me veía ahí En la semifinal Con gente Con unos físicos Brutales Y que la mayoría Era gente que llevaba Haciendo deporte Toda su vida Y decía yo Me he colado aquí ¿Había algún perfil famoso Que podamos conocer? ¿Algún perfil famoso? Sí, con el que competiste Porque normalmente Esas revistas Sacan gente en forma Pero muchas veces Juegan también con el componente ¿No? Sacan a Pablo Motos ¿No? No, claro Que juegan un poquito con Pero claro Por un lado tienen el reto Que se lo hacen a gente famosa Y el Nueva Cara Era para Ah, eso es para Completamente anónimos Completamente anónimos Era para anónimos El Nueva Cara Que luego se hizo Como un par de veces más Y ya está No se ha vuelto a hacer Pero vaya Aquello fue una experiencia Bastante curiosa El verme allí Diciendo Me he colado Y te pones Te das pila Me imagino Entrenando más que nunca Claro, claro Entrando la dieta Eso es Porque claro En la semifinal Era presencial Tú estabas allí Con el resto de semifinalistas Y estaba la gente De la revista Y un jurado Y tenías que dar el callo Entonces claro En cuanto vi que Me habían seleccionado Para la semifinal Pues tuve que matarme A entrenar más A ponerme más a dieta A rajarme lo máximo posible Y llegar allí Y ya te digo Yo estaba allí como flipando Y mantuviste tu estilo De no te depilaste Mantuviste Bueno, allí me recorté Bastante más Sí Porque la imagen Subiste a la presión Sí, además es que Hubo una época En la que precisamente Por empezar a hacerme fotos así Al haberme puesto En forma y demás Empecé Estuve un tiempo En una agencia de modelos Bastante Pequeñita Pero allí me pedían Que fuera siempre recortado Y afeitado Entonces entonces No tenía ni barba Hostia Tenía que ir Tenía que ir afeitado En aquella época Y a raíz de esa participación En este concurso Sacaste un libro Puede ser Fue después Fue bastante después Pero claro El libro La caratura del libro Tampoco a confusión Parece como la portada De una Mens Health De hecho mucha gente Se cree que la portada De mi libro Es la portada de Mens Health En la que yo salgo Y es como no Claro, claro, claro Yo cuando busqué Me salía eso Y entonces tenía una confusión De la de hecho La cosa fue Que yo seguí compartiendo En redes ¿Lo has traído? Sí, sí ¿Lo he traído? ¿Lo he enseñado? Claro Por supuesto ¡Guau! Esto es de una Esparta ¿No? Mira a ver Bueno, de hecho Eso es en estudios Me ensuciaron Con barro De tratamientos de belleza Para simular El barro de una Esparta Pero entonces Si esto es un libro Completamente tuyo ¿A ellos les pareció bien Que tú pusieras Mens Health? No, la cosa es Que la editorial Quería contactar conmigo Libros Cúpula Quería contactar conmigo Para hacer el libro Porque yo seguía compartiendo En redes Mis entrenamientos Y mis selfies Post entreno Y demás Y yo por aquel entonces Tenía muy buena relación Con la gente de Mens Health Desde que participé En la semifinal Del concurso Y la gente De la editorial Como no sabían Cómo contactar conmigo Contactaron con Mens Health Vale Y ellos dijeron Vamos a hacerlo juntos Ah, claro Aprovecharon Eso es Hostia Hicimos el libro juntos Fotografías a color, eh Sí, sí Esto es todo a color Cuidado, eh Yo creo que esa ha sido Mi mejor forma Cuidado Pues ha elegido bien Al azar ahí Cuidado, cuidado, cuidado Joder, esto tiene que hacer Un montón de ilusión Sí, a ver Este libro me hizo ilusión Fue la primera vez Que saqué un libro De cualquier tipo Todo lo que tenía antes Eran publicaciones Meramente científicas Y claro, de repente Te piden que hagas un libro Con tu foto en la portada En la contraportada Con fotos tuyas dentro Y lo vendían como A mí me daba un poco De vergüenza La verdad Porque lo vendían un poco Como un libro Para mis fans Yo creo que fans Pero qué fan Pero qué dice Pero qué dice Y fue muy curioso Todo este proceso Fue muy curioso ¿Cómo te manchaste Para esto? ¿Con el barro? Sí Pues eso Un barro de tratamientos De estos faciales Que sin barro Del mar muerto Con no sé qué Sí, para eso Justo para la sesión En una sesión de fotos Tenía en el barro este Y me ensuciaron Para sacar la foto Hostia, qué buena, tío Qué buena Fue guay aquello Aquella época fue guay ¿Este fue tu primer libro? Sí ¿O tu primer libro? Qué bueno, tío Me gustaría preguntarte ¿Qué opinas Sobre la comunidad fitness? ¿Cómo ves nuestra comunidad? A ver Es una pregunta Que abarca tanto Quiero decir La propia comunidad fitness Abarca tanto A mí Por norma general Me gusta Y de hecho Hecho de menos Poder participar más De la comunidad fitness Por ejemplo Centrándonos en la comunidad fitness Y su reflejo en redes sociales He hecho mucho de menos La sensación de poder Tener más tiempo para entrenar Compartir mis entrenos Compartir mis fotos Y que Se genere ese feedback Esa conversación Yo he tenido contacto Con la comunidad fitness Sobre todo a través de Instagram Y de redes sociales Por eso Bueno Antaño Antaño en foros Antaño en foros Cuando yo empecé a entrenar Aún estaba en los antiguos foros Y yo estaba en el foro de Men's Health Y ahí también compartías Tus rutinas Tus avances Y a mí me gusta mucho Que es una comunidad Que a priori Es Detender la mano Que la gente se Apoya Se da ánimo Por los logros Las ganancias Se comparten Los trucos Se comparten Las rutinas Se comparten Las recetas A mí eso me encanta De hecho Una de las cosas Por las que surgió También hacer el libro Es porque Yo había empezado A compartir recetas Me inventaba yo Recetas Fit En mis redes sociales Los de Men's Health Dijeron Hazlas en la página Y tuve un tiempo Un blog con ellos Y parte de ese blog Se reflejó en el libro Pero al principio Era que yo compartía Mis recetas En mis redes Y la gente me comentaba Y la hacían Y te etiquetaban Y ese feedback A mí me gustaba mucho Y he hecho mucho de menos El estar más activo Dentro de la comunidad fitness Por eso ¿Qué canales sigues De la comunidad fitness? El tuyo No va en serio Yo desde que empecé En mi canal de YouTube En serio En plan Voy a empezar A crear contenidos Voy a empezar A hacer vídeos Cada semana Uno o dos Que me convertí Más en creador Que en consumidor De canales Eso le pasa a mucha gente Muchísima gente Entonces Canales de YouTube Prácticamente No consumo Porque no me da la vida Ya Entonces No te sabría decir Ahora mismo Pero Pero estás un poquito Al tanto De todos los que asisten Quiero decir Joan Padez Sí, sí, sí Hablas conocido en su día Power Explosive No, 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 claro Toda esa A pobres lo conocí en su momento Coincidimos en algunos eventos O sea Conozco un poco Conozco a la comunidad fitness Sobre todo de entonces ¿No? De cuando yo estaba Más metido Sí, la fase anterior Cuando yo me estaba poniendo en forma Pobre Explosive Exacto Esa primera remesa Esa remesa la tengo más fichada Pero intento estar al día Y estoy más o menos Conozco más o menos En las grandes figuras Chicos Vamos a pasar al bloque Paleontología Ahora es cuando se van todos Ahora es cuando ¡Fum! Que la típica gráfica Tú sabes que puedes mirar Las gráficas de retención De la audiencia ¡Fum! Un hoyo ahí Yo tengo un montón de audiencia Al principio de los vídeos Pero luego Ya baja Es como Ya me he cansado Yo cuando veo eso Digo Entran Ven mi cara Y se asustan Porque es como Es literal Cae A los segundos Digo yo Pero si literal Solo le ha dado tiempo A verme la cara Y ya se han ido Es como Ven mi cara Y se van fuera Madre mía Todo el mundo aquí Venga Un cafecito Y comenzamos ¿Es difícil? Entiendo que sí Pero bueno Te tengo que hacer la pregunta ¿Es difícil vivir De la paleontología En España? ¡Guau! Ahora es cuando nos pasamos El resto de vídeo Contestando esa pregunta Voy a tratar de A desahogarme No, no Pero voy a tratar De ser lo más breve posible Y también lo más positivo posible Porque a mí me gusta ser Bastante optimista Con estas cosas Porque es verdad Que vivir de la paleontología O de cualquier otro tipo De ciencia En España Es complicado Pero también Se nos ha vendido Siempre También se nos ha vendido Siempre Una única vía En plan Tú haces tu carrera Y te conviertes En paleontólogo O biólogo O geólogo Lo que sea Y luego tienes Normalmente se nos ha vendido Que tienes la vía De irte como docente Y mucha gente Que directamente Se va como docente De estas ciencias Al instituto O irte a una carrera De investigación Y la carrera Y la carrera de investigación Se vende como que Es una consecución De pasos Una beca predoctoral Doctorarte Una beca postdoctoral Irte fuera Luego volver Con un contrato Ramón y Cajal O Juan de la Cierva Y luego Ya te Encuentras una plaza Fija Se nos ha vendido Como esa especie De doble vía Y además Que es un embudo Porque De la gente Que se licencia A la gente Que consigue beca Hay un porcentaje Luego el porcentaje Es menor De la gente Que se doctora Luego es menor La gente Que consigue el siguiente paso Como que poco a poco Va habiendo menos gente Y menos oportunidades Hasta que al final Plazas hay muy pocas Entonces Ese camino es duro Pero es que yo creo Que hoy en día Ya vivimos en un mundo En el que No existen caminos Tan marcados Yo por ejemplo Cuando me doctoré Como me vi Poco competitivo Para seguir esta vía De conseguir un contrato Una beca Un contrato Una beca Y ir encadenando Empecé a explorar La posibilidad De hacerlo Desde la divulgación Científica Y entonces llevo ya Pues no sé si Son 8 o 9 años Dedicándome a A la divulgación Científica Siempre en paleontología Y aún así Sigo vinculado A proyectos De investigación Excavaciones Y además Sobrevivo Entonces maneras Maneras de vivir De la paleontología Hay Lo que pasa es que No todo el mundo Acaba dedicándose A investigar Que es la imagen Que todo el mundo Tiene en mente Pero el que es docente Y también sigue Participando en excavaciones Es tan paleontólogo Como yo El que trabaja En una cafetería Y luego sigue yendo De excavaciones Aunque tenga que sacrificar Sus días de vacaciones También sigue siendo Tan paleontólogo Como yo Pero claro No vive de ello Entonces Yo diría que hay más Vías de las que se nos venden Pero aún así Vivir de cualquier disciplina Científica en España Es difícil Tienes que currártelo mucho Y sobre todo Porque al final Llegas Y dices Guau Me saqué la carrera Me saqué el doctorado Ahora también el máster Y llegas al final Y dices Y tampoco tengo un sueldo Para echar cohetes Y dices Jolín Entonces es duro Pero tenemos a nuestro favor Que es muy vocacional Claro O sea nadie se hace paleontólogo Para hacerse rico Claro Entonces Por ejemplo De tu rama ¿Cuál sería el trabajo ideal para ti? De todas las opciones que tienes Trabajar en un museo Por ejemplo ¿Qué sería lo que más te llenaría A nivel vocacional? Pues Me divido entre dos Porque yo por ejemplo La docencia me gusta mucho Y entonces la imagen De un docente Barra investigador Me seduce mucho Porque yo sigo siendo De los que Necesitan ir al campo Y participar en descubrimientos Y ensuciarse las manos Y la parte de investigación Yo la sigo necesitando De vez en cuando Pero la docencia me gusta mucho Y ahora mismo soy docente Pero online He hecho un poco de menos La sensación de ir a un aula Y tener interacción con alumnos Pero es verdad que un museo Igual sería el lugar perfecto para mí Porque se hace mucha comunicación Se hace mucha difusión Y yo me estoy especializando Mucho en divulgación científica Están las colecciones del museo Se genera también investigación En los museos Entonces igual Terminar en un museo Sería un lugar perfecto para mí Lo que pasa que Hablo desde la ignorancia Pero el trabajo en un museo No será como muy repetitivo Porque al final Dependerá del museo Y del cargo que tengas La verdad Hay tantas posibilidades Hay gente que se dedica solo Al programa de difusión Hay gente que sí que está En laboratorios Hay gente que está Gestionando colecciones Entonces Vale El tema de las excavaciones El descubrimiento de fósiles ¿Cómo ocurre normalmente? Quiero decir ¿Vosotros intuís zonas Y se explora? ¿O normalmente es accidental? Se encuentra y ya Se abre la excavación Hay Hay esa doble vía en realidad O sea, de las dos maneras De las dos maneras Tenemos de nuestra mano O sea, tenemos a nuestro favor El estudio de la geología Hay mapas geológicos Igual que hay mapas topográficos Se han estudiado Las características geológicas De los terrenos En principio Para el control De recursos mineros Pero que nos sirve muy bien A nosotros Para controlar Qué tipo de rocas Afloran en cada sitio Y ya sabemos A qué tipo de rocas Acudir Para encontrar Qué tipo de fósiles Entonces Puedes llegar a decir Esta zona huele A que podría tener fósiles De tal tipo Pero aún así Tienes que ir al campo Y tienes que patear Hasta que no ves el fósil Aflorando No hay yacimiento Ni hay excavación O sea Es el propio fósil El que te dice Aquí estoy Ven y escávame Como una de tus chicas francesas ¿Sabes? Es el propio fósil El que te avisa Entonces Es un proceso Pues Largo Pero digamos Que tenemos idea De dónde pueden estar aflorando Y por el otro lado También tenemos Los hallazgos Totalmente ocasionales La típica historia De un pastor Que se encuentra Un hueso raro Que se lo lleva a su casa Y que cuando viene Alguien al pueblo Se lo enseña O igual se lo enseña Al profesor O al maestro del pueblo O Gente aficionada En los pueblos Que también sale al campo Y cuando encuentra algo Pega el telefonazo Eso ocurre muchas veces Porque la mayoría de veces Los paleontólogos Pues tienen que estar En su trabajo En su museo O en su universidad Dando clase El tiempo que se le suele dedicar Al campo Suele restringirse A una campaña de campo En verano Y muchas veces Si se enteran De nuevos yacimientos Es precisamente por eso Por hallazgos fortuitos Y por ejemplo España es un país rico En cuanto a fósiles ¿Han encontrado muchos? ¿O es un país ¿Cuál es el país A nivel mundial Que tiene más Más fósiles Más hallazgos? Yo no me atrevería Yo no me atrevería a decir Que ningún país Tiene más riqueza En fósiles Que otro Porque al final Los fósiles Están por todas partes Tío En concreto España está plagada De tipos de fósiles Diferentes Por supuesto Dependiendo de En cada zona Pues hay rocas De una edad O de otra Y aparecen unos fósiles U otros Pero es que tenemos Un país que está plagadísimo Plagadísimo De fósiles Es una barbaridad Madrid está plagado De fósiles De mamíferos Desde una época Que es el Mioceno Hasta allá Pleistoceno Y más cercano En la actualidad Las zonas Por ejemplo De Teruel O Cuenca Guadalajara Asturias El Pirineo Dinosaurios A punta pala La Rioja La Rioja Por supuesto Voy a la semana que viene allí Sí Hay un sitio Donde puedes visitar Que tienes las huellas Y tienes ahí Como la recreación Una réplica De dinosaurios Eso es Yo de chaval Me subía Hace una foto Del cuello Del Diplodocus Creo que era Aguantan Aguantan Sí A mí me aguantaba Aguantan Sí La Rioja Tiene bastante Sí Tiene un montón Entonces claro Hay tanta variedad De fósiles Que se está sabiendo Se están conociendo Cada vez más Y bueno Claro Quizás Lo que has señalado Es cierto Que en cuanto a cantidad España Pues no tiene nada Que envidiar al resto Pero sí que es verdad Que por ejemplo Igual se le ha dado Más protagonismo A otros países En función Del fósil en sí Quiero decir Si aparece En Trianosaurus Rex No claro Eso es como que colapsa Tú imagínate Aparece un fósil Casi completo Porque me imagino Que es imposible Encontrar uno completo Hay completos ¿Completos? Hay completos Dime cuál es El fósil más completo Que hay Bueno ¿De qué especie? Hay muchos ejemplares Muy completos Hay algunos ejemplares Completos Por citarte Uno cercano Uno bastante Bueno uno patrio Si te vas al Museo De paleontología De Castilla-La Mancha Que está en Cuenca En Cuenca Ciudad Te encuentras allí Unas losas de piedra Con el esqueleto Casi No está completo Pero está casi completo De un dinosaurio carnívoro Que apareció en Cuenca En el yacimiento de las ollas Que se llama Concavenator Y ves ahí el cráneo Sus vértebras cervicales Sus vértebras torácicas Sus colas Sus patas Entonces hay Muchos fósiles Hay muchos fósiles completos Y esqueletos completos Y por ejemplo Y por ejemplo Cuando encuentran Un fósil incompleto Sí ¿Lo rellenan con Con partes de otros fósiles? Sí Al final Aunque no tenga nada que ver Al final tiene algo que ver Sí De la misma especie Pero lo rellena O de la misma especie O de especies cercanas El fémur Bueno Si sería el fémur De un T-Rex El fémur de un T-Rex Pero es de otra especie Pum Y justo no encuentras el fémur Pues si es muy cercano En una reconstrucción Que se vaya a hacer Se le puede poner un fémur Como el de un T-Rex O sea Esas reconstrucciones Se hacen constantemente Pero siempre buscando Que anatómicamente Sean muy parecidos Nunca se va a hacer Un Frankenstein A lo bestia Claro Pero incluso Me imagino que los crearán También de manera artificial Para rellenarlos Y no No claro No se usan Huesos originales De otro dinosaurio Para completar Un esqueleto ajeno De hecho Cuando se montan Ya los esqueletos en museos Ya se hacen siempre con réplica Porque Se conservan mejor los huesos Si no están Digamos Suspendidos en el aire O expuestos así Claro Antiguamente Para montar esqueletos Hasta se taladraban O sea Hay montajes clásicos De esqueletos Originales de dinosaurio Que están taladrados Los huesos Para meterles Vigas de metal Entonces Hoy en día Cuando se exponen Esqueletos montados Ya son réplicas Y los originales Están en la vitrinita O en los almacenes Y ese hecho Ha alimentado mucho Las teorías conspiranóicas De si existen los dinosaurios ¿Por qué no están los...? Eso de que en los museos Se vean tanta réplica Ha alimentado mucho El negacionismo Y estas ideas Que poco les hace falta No, no, no Poco les hace falta O sea Es alucinante La gente está deseando Creer que se le está engañando Sí Como para sentirse Me estoy dando cuenta yo Y tú no Claro Como para quedar por encima En plan A mí aquí estos palurdos Se han metido doblada Lo último que yo he visto Ha sido negacionismo De la muerte de Ibáñez Hostia O sea Había Pero eso es muy frecuente O sea De famosos Sí, sí De famosos Por ejemplo De Minen Decían que había muerto Y lo habían suplantado Exacto Por eso Es como que estamos deseando Creer en algo extraordinario Ocurriendo a nuestro rededor Y el tema de divulgación En redes sobre dinosaurios Tiene buena acogida ¿A la gente le genera interés? Genera interés Genera mucho interés También hay más picos de interés En momentos en los que hay productos De cultura popular Entre todas las pelis de Yuras Igual hay un pico Cuando sale cualquier tipo De contenidos Hay un pico Bueno, con la primera película De Megalodón También hubo un pico de interés Por tiburones fósiles Y tiburones en general Que fue alucinante Entonces se nota mucho Que hay interés Y que de vez en cuando La cultura popular Pega un empujón Pero también por otro lado Ese interés Suele ser bastante No sé si decir superfluo Porque parece que sea Necesariamente negativo Pero es verdad Que el interés Parece que se sacia rápido En plan Quiero saber curiosidades Y yo intento siempre Meterles un poquito más De Un poco más de conocimiento Y eso cuesta más Es que en general La ciencia No suele ser No No suele ser Muy mainstream No, no suele ser Muy mainstream Y es verdad Que parece que tenemos Una especie de barrera Para que Tendemos a creer Que es aburrida Tendemos a creer Que es difícil Y cuesta Claro Y tú por ejemplo Te caracteriza Que eras querido Dar siempre un toque Más distendido Más divertido Eso intento Aprender desde la diversión Siempre fue buena idea La verdad Yo creo que sí Al final Yo creo que no es Ninguna vergüenza Ni ningún error Hacer divulgación En un tono distendido O incluso Desde el humor Incluso desde Desde cualquier tipo De Formato No serio Porque al final Cuando tú Tratas de De divulgar O de comunicar Cualquier tema Cuando Lo haces Desde diferentes enfoques Vas a llegar A diferente público Con diferente enfoque Con el diferente enfoque Que uses Si hay gente Que se disfraza Para Para divulgar Va a haber gente A la que llegue Ese mensaje Que igual yo Hablando desde mi casa A frente a la cámara No llego A ese público Entonces yo creo Que no hay que No hay que menospreciar Diferentes maneras De hablar de De temas Culturales Deportivos De los que sea Porque es que siempre Llegas a un público Que de otra manera Siempre te va a entender A bien Sí Todo el mundo Tiene su público ¿Sacaste tu segundo libro? Bueno El de los dinosaurios Saqué Saqué una Una trilogía De narrativa Sobre dinosaurios Pero era narrativa infantil Y luego sí Luego saqué Un par de libros Uno de paleontología general Con una compañera mía Adriana Oliver Que además la conozco Desde que éramos estudiantes Que también es paleontóloga Y luego saqué mi libro De historia de los dinosaurios ¿Qué la has traído? Pues claro Te he traído los dos Me hace mucha ilusión este Este traía los dos Este traía el que saqué De paleontología El que más Y el de historia De los dinosaurios Hostia puta Ahí los tienes Chicos Es que a mí me gustan mucho Los dinosaurios de pequeño De verdad No estoy aquí fingiendo Una alegría Se te nota en la mirada Se me nota Se me ponen los ojos Así Se me ponen grandes A mí me encantan Los dinosaurios De hecho yo tenía Un libro de dinosaurios Que lo estuve leyendo Durante muchísimo tiempo Antes de la película De Jurassic Park Y yo jugaba Con muñequitos de dinosaurio Es que también hay que decir Que en los 90 Sí Se llevaban mucho más Los dinosaurios Se llevaban mucho Con las películas de zombies Los dinosaurios Estaban muy de moda Yo jugaba a Playmobiles Dinosaurios y animales Tío Totalmente Me acuerdo que En las típicas tiendas De gominolas Vendían en escaparate Dinosaurios, figuritas Y yo siempre decía Yo era tiraba De que carnívoros Siempre era el T-Rex Y todos estos Sí, sí Era una época En la que había chicles De dinosaurio Y chucherías De dinosaurio Y en los pastelitos De medienda de turno Te daban dinosaurios O cromos de dinosaurio Era una época En la que A los niños A los que nos gustaba Ese tema Éramos muy afortunados Que de haber existido Las redes sociales Y en ese momento Te hubiese tocado Ser divulgador Ahí habrías tenido Aún más éxito Sí Muchas gracias, tío Claro Esto se puede encontrar Por Amazon En cualquier sitio La verdad es que Es fácil de encontrar Si os gustan los dinosaurios Ya os haré una reseña Este me lo pienso leer Pero vamos Y este es la paleontología La paleontología Este parece un poco más técnico Sí, es un poco más técnico Este así de entrada Lo que ha señalado antes Sí, sí, sí Este son Pues Son generalidades Sobre paleontología A lo largo de 100 preguntas Cada una de las preguntas Está abordada Como un articulito En tono divulgativo Por supuesto Bastante tuteando Al lector Sí Está escrito tanto Por mi amiga Adriana Como por mí mismo Nos repartimos las preguntas Y yo creo que es un libro No para leértelo De cabeza O sea De cabo a rabo Sino para leerte Preguntas sueltas ¿No? Si te surge una pregunta Pues igual buscas en el libro A ver si te la respondemos ¿No? Para tener una consulta ¿De cuál estás más orgulloso? Que se vean los tres Pues Cada uno tiene su gracia ¿Eh? Pero es verdad que Yo creo que es Este último El de historia de los dinosaurios Tiene tela Porque Lo escribí el año de la pandemia En momentos Duros para todos Lo saqué adelante Tuve la suerte De que a nivel editorial Me dieron también Bueno en realidad Siempre me han dado libertad De expresión En el sentido que Yo podía escribir como quisiera No me No me cortaban El estilo Ni nada de eso Pero fue un libro Que desde el principio Yo puse los capítulos Le di la forma que quise Y hay las referencias Frikis que me han dado la gana A invenciones Y anécdotas Y chascarrillos Muy tú Sí Que te representa Que un lector que te conozca Va a decir Esto lo ha escrito Paco Porque es Paco Y en cuanto a ventas ¿Cuál es el que mejor ha funcionado? Pues Yo diría que este De la historia de los dinosaurios Se ha vendido Yo diría que es el que El que mejor se está vendiendo Y Y tiene su mérito Creo yo Porque Ya te digo Salió En época de pandemia No pudimos hacer presentaciones oficiales Ya Pero aún así Se ha vendido un montón Porque el de El que hice de no hay excusas De De mi camino del fitness Y demás Como que tuvo un arranque muy fuerte Pero A las dos semanas Ya Este tipo de libros Que lo Claro Porque a lo mejor Claro Igual aquí yo buscando la explicación A lo mejor La salida tan fuerte fue Porque sobre todo Llegaste a tus seguidores Claro Fue un empuje de los seguidores Claro Pero este en cambio Lo puede comprar alguien Que no te conozca Claro Este sería como un vídeo Que se llama Vergreen Que cogen visitas Exacto Este puede coger ventas Porque yo veo Yo voy a una tienda de libros Veo este Y digo Claro Me da igual Quién es el autor Si me interesan los audios Aparte Está publicado en un editorial Que se caracteriza Por libros de historia De arqueología De prehistoria De curiosidades científicas Entonces de por sí Ya tiene un público Que es más afín A estos temas Entonces allá donde hay Una colección de libros De esta editorial Es más fácil Que pique La gente que lo vea Y pique Ya Paco Vamos a pasar Chicos Al bloque de los dinosaurios Aquí voy a ser Un friki del copón Chicos Hoy me tenéis que permitir Ser un niño Porque el niño Que hay dentro de mí Te va a hacer muchas preguntas Adelante Con el tema de los dinosaurios Bueno así la pregunta Así te la tiro La primera pregunta ¿Cuál es tu favorito Y por qué? Pues mira Tu dinosaurio favorito Me lo preguntan tanto Que he tenido que Elaborarme la respuesta Porque yo al principio Siempre decía Que no podía tener Un dinosaurio favorito En plan Amamos la creación Amamos a papá Y además También suelo ver mucho Que muchos paleontólogos Y paleontólogas Les preguntan Por su dinosaurio favorito Y suelen responder El que han estudiado Para su investigación Para su tesis Y demás Que también es normal Pero es como Joder Es aburrido Que yo también Repita el mismo En plan Todo el mundo dice El que han estudiado Yo también voy a decirlo Entonces Creo que he llegado A la conclusión De que mi favorito Sería el estegosaurio Que sé cuál es Es el que tiene Como una armadura Que acaba Como unas tejas Sí Exacto Y tiene una cola Que termina En Púas Cuidado Que luego te va a preguntar Sobre él Que le considero Un acolazado O sea Le considero Un rival muy digno Sí, sí Pues yo creo que sí Que es mi favorito He tenido El privilegio De haber estudiado No fósiles de estegosaurus Pero he sido Un pariente cercano Suyo europeo Que se llama Centrurus Y los estegosaurios En general Como familia De dinosaurios Me gustan Me parece que son interesantes Desde un punto de vista Biológico Y molan O sea Visualmente Cuanto diseñan Atómico Visualmente Tú los ves Y dices Es que son chulos Es que Y además son también Bastante emblemáticos Como dinosaurios Sí, sí, sí Uno similar O por lo menos Para mí El triceratops Sería similar En cuanto a Acolazado Herbívoro También unas dimensiones ¿De dimensiones son similares? Bueno, sí Por un estilo El estegosaurus ¿Qué tamaño Ostentaba? Pues te diría que Unos 10 metros De largo Quizás Guau Sí, o sea ¿De toneladas? Ahí ya no me meto O sea, hay datos Hay estimaciones Pero es una vanilla Pero como son estimaciones Basadas en estimaciones Del tamaño Basadas en Son Están tan cogidas Por pinzas Que la verdad es que Lo de las toneladas Que puedan pesar unos u otros Yo O sea, hasta en mi tesis Tengo las estimaciones En toneladas Del que me tocaba estudiar Ya Pero no creo que sea Un dato muy representativo Entonces no No me quedo nunca con él Se ha hecho mucho marketing Con los dinosaurios ¿No? A raíz de la película Jurassic Park Quiero que me expliques Lo que se ha visto En Hollywood A la realidad Que señales las diferencias Vamos a arruinar La infancia de alguien aquí Porque yo, claro Lo último que he leído Que yo no lo acepto Es el tema de las plumas Ah, sí No, Paco No aceptamos plumas Son reptiles No les pongas plumas La cosa La cosa La cosa Es que Es que son una cosa muy rara Los dinosaurios Es que Cuando se empiezan a descubrir Se ve que sus huesos son De reptil Pero grande ¿No? Y se reconstruyen como reptiles Pero con el tiempo Se va descubriendo Y se va rellenando Digamos Los huecos Del conocimiento De todo su árbol familiar Por así decir Y de repente Ves que es que Vas rellenando los huecos Y llegas a las aves Y dices Espera Que es que las aves Forman parte de ellos Entonces ¿Dónde empiezan? ¿No? ¿Dónde empezamos a ver Las características de las aves? En algún momento De esta línea De los dinosaurios carnívoros Tendrán que empezar Las características de las aves Y con el tiempo Pues se ha visto Que algunos dinosaurios carnívoros Ya tenían plumas Y que simplemente las aves Las usaron para el vuelo Pero muchas características Que tienen las aves Muchas características de esas Ya las tenían Muchos dinosaurios Vale, hablo desde La más profunda ignorancia A ver si voy a hacer Aquí un descubrimiento científico Pero claro Si tú dices Que las aves salieron De los dinosaurios Y que por eso Algunos compartían Pues el tema Pero a lo mejor Fue en fases finales A nivel evolutivo Hay cosas Hay cosas que aparecen Hay cosas que aparecen más tarde Y cosas que aparecen antes Que igual en el origen De los dinosaurios Como tal Igual no tenían plumas ninguna Y que fueron apareciendo En esas fases finales A ver, todos los dinosaurios No tenían plumas Porque Tenemos fósiles De impresiones de la piel De algunos de ellos Y se ve que son escamosos Muchos son escamosos Los dinosaurios acorazados Por ejemplo Son todos escamosos ¿Eso no tenían nada de plumas? No Hasta ahora no tenemos Evidencia ninguna De que hubiera plumas Por ejemplo Los saurópodos Los grandes de cuello largo Que son a los que yo me he dedicado En toda mi vida Como investigador Tampoco tenemos ninguna evidencia De que tengan Ningún tipo de plumas Y tenemos evidencia de escamas O sea Los que están emplumados Sí o sí Son sobre todo Los carnívoros Y principalmente Los que son más Más parecidos ya a pájaros Pero por ejemplo El T-Rex El T-Rex es Peculiar Porque se conocen Parientes suyos Más pequeñitos Que sí que tienen Impresiones de plumas Pero de T-Rex Como tal Se tienen impresiones De escamas Perfecto Entonces T-Rex Como tal Es posible Que tuviera Es posible Que tuviera plumas Como por ejemplo Los pelos Que tiene un elefante Que tiene cuatro pelos O sea Tú ves un elefante Y le ves una piel dura Coriácea Y no le ves pelos Prácticamente Solo en la cola Un pelo de ahí Desperuchado Entonces T-Rex De tener plumas Tendría algo así Porque tenemos impresiones Que se ve que tenía Escamas Cambio por ejemplo El Velociraptor Que es más pequeño Ese sí que se Velociraptor Se tiene evidencia Que estaría completamente Emplumado Y eso cambia mucho La imagen que teníamos En los 90 La imagen que tenemos A nivel cultural Del Velociraptor En Jurassic Park Es como Fabuloso O sea Es un animal magistral Claro Es que ves Tiene Tiene toda la parte Que nos da miedo De un reptil Con su mirada De reptil Y demás Pero Tiene comportamientos Ya Diferentes Entonces esa imagen Clásica Si le pones plumas Paco Es que es una gallina Grande No te creas Es una gallina Hay aves que Acojonan mucho Las avestruces Son chunguísimas Las avestruces Sales corriendo Te abre la cabeza Te la abre Sí, sí, sí Hay aves que acojonan Muchísimo Pero por ejemplo El Velociraptor Se ha exagerado también Con su tamaño En realidad No era tan grande Velociraptor Como tal Tendría de longitud Un metro ochenta Y la mitad del bicho es cola Entonces sería un bicho De altura por ejemplo Más que de longitud Es que la longitud Es un poco engañosa Por eso Como la mitad De bicho es cola De altura Pasaría del medio metro Pero como mucho Un metrito de alto Ya apurando mucho Y claro Nos los han pintado Como bicharracos Que también hay parientes suyos Que eran de tamaño bicharraco O sea Hay raptores Que no sean Velociraptor Que son de otros tamaños Hay más pequeños Y más grandes En el libro que te señalaba Antes que leí de pequeño Había uno Yo el Velociraptor Lo conocía a raíz De Jurassic Park Pero en aquel libro Yo me acuerdo Que había uno Que se llamaba Deinonichus Y cuando vi la película Me salió a mi lado Así topedante Y le decía Va gente Que ese es el deinonichus Pues tienes toda la razón Del mundo Toma ya Porque tú te vas Al arte conceptual De parque jurásico Y en algunas veces Se ve que en el boceto Lo que pone abajo Es deinonichus Deinonichus Bueno no Se puede decir de todas las maneras Que es garra terrible ¿No? Significa Garra terrible Pues sí O sea Se basaron en deinonichus Para la peli Porque en realidad Es que todo esto Si te empiezas a contar Venci no paró Pero básicamente Te vas a la novela De Michael Crichton Original de Parque Jurásico Y se basa En una teoría Que había entonces En los 90 O a finales de los 80 Mejor dicho Que había un paleontólogo Que consideraba Que eran la misma especie El deinonichus Y el Velociraptor Y lo llamaba A todo Velociraptor Pero en realidad Lo que sale en la peli Y lo que sale en la novela Son deinonichus Claro Así que tú Tu niño Que dijo eso Era niño tortazo Porque me puse pesadito Yo también era niño tortazo Me puse pesadito Pues que sepas Que tu versión Niño tortazo Tenía razón Pues han pasado Veintipico años Pero me han dado la razón Gracias Veintipico años después Claro Me imagino Poniéndome en la piel De Hollywood Velociraptor Tiene más tirón A nivel marketing Claro Porque ya Raptor Suena espectacular El nombre es mucho Más chulo Más potente Vale chicos Pequeño corte Seguimos con el bloque De los dinosaurios Que me lo estoy pasando Ya veo Lo último que me esperabas Estar aquí en tu canal Hablando de dinosaurios Tío te lo juro Me encanta Soy el chaval más feliz Del mundo ahora Me gustaría preguntarte Preguntarte Entendiendo Que a nivel biológico Creo Me columpio Tú corrígeme Todo lo que quieras El científico eres tú Pero a nivel biológico Muchas veces han dicho Que es más efectivo Ser un organismo pequeño Porque necesitas Como más recursos Por ejemplo El ser humano Como especie No es una especie grande ¿Por qué los dinosaurios Serán tan grandes? Entendiendo esta lógica De que De que Hombre Ser grande También tiene sus ventajas Por ejemplo Como presa Si eres grande Es más difícil Que te coman Entonces Prácticamente En todos Los linajes De animales Hay una tendencia Al aumento de tamaño Es una cosa Que se llama La regla de Cope En biología evolutiva Y ocurre Tienden a aumentar De tamaño Y tú ves En un mismo linaje Las especies Primeras Digamos Que son chiquititas Y siempre tienden A aumentar de tamaño Pero sí que es verdad Que precisamente Cuando Las cosas van mal O sea Tiendes a aumentar de tamaño En épocas de bonanza Pero cuando las cosas van mal Cuando Ocurre por ejemplo Un evento de extinción Siempre sobreviven los pequeños Y de hecho Los únicos dinosaurios Que se salvaron Los pájaros Fíjate Sí pero aparte De que Yo estoy utilizando aquí Mi lógica Que a veces No funciona muy bien Si tú no eres tan grande No necesitas tantos recursos Pero encima Por ejemplo En nuestra especie Está estudiado Que los más grandes Son menos longevos La longevidad Está asociada A organismos más Más pequeños Gente que no come demasiado Incluso Entonces Me parecía curioso eso Simplemente El tema de que eran Se les Porque también Otra pregunta ¿Eran tan grandes Como se les pintaban? O es que Realmente se hicieron Populares Las especies más grandes Si hiciéramos una media Entre Pues todos Los que habitaban Todas las especies Que habitaban en aquella época Con las especies actuales Realmente hay tanta diferencia De tamaño Lo que pasa Es que llegaron Los que se hicieron grandes Se hicieron muy grandes O sea Los dinosaurios por ejemplo De cuello largo Los aurópodos Y los carnívoros Los que nosotros llamamos Terópodos De vez en cuando Te voy metiendo así Terminología Tanto los de cuello largo Como los carnívoros Tenían a su favor Algo Que heredaron las aves después Que son los huesos huecos Entonces No pesaban tanto Para lo grandes que eran Podían hacerse más grandes Que un mamífero O sea Un elefante es macizo Salvo los pulmones Y las vísceras El resto del animal Es macizo Y pesa Es denso Sin embargo Estos dinosaurios Que fueron los más grandes Que ha habido No eran tan densos En comparación Pero quitando Esos dos grupos Bueno Quitando los dinosaurios Auropodos Los de cuello largo Que fueron los más enormes Es verdad Que el resto No fueron tan grandes Es verdad Que hubo muchas especies De 10 metros Pero también había Muchas pequeñitas Entonces es verdad Que el tamaño medio De todos los dinosaurios De los 150 millones de años Que habitaron Igual el tamaño medio De un dinosaurio Era el de un caballo Porque había especies Muy pequeñas Y luego hubo especies Muy grandes Pero no podían tampoco Todos los ecosistemas Aguantar tantos animales Tan grandes Entonces había muchas más especies De tamaños medianos Y por ejemplo A día de hoy Domina el mundo Prácticamente los mamíferos En aquella época Fueron los reptiles ¿Se sabe quizás El por qué? Básicamente El dominio de los reptiles Más o menos Coincide con Una extinción en masa En el que Toda la fauna anterior Pues se hace a pique Y aprovecharon el tirón La cosa es que Los mamíferos Ya estábamos también allí Pero éramos Poquita cosa ¿No? Pero es curioso Que los reptiles Y en concreto Los dinosaurios Aprovecharon Aprovecharon mucho más Esos vacíos Después de una extinción en masa ¿No? Los vacíos que tiene el mundo Todo un mundo lleno de oportunidades Para ti Y lo aprovecharon ellos Los dinosaurios Son reptiles raros Porque Por ejemplo Tienen las patas Debajo del cuerpo Como nosotros Con lo cual Andan de una manera Más eficiente Que el resto de reptiles Pueden ir más rápido Pueden llegar más lejos Tenían un metabolismo alto Como el nuestro Con lo cual también Eran más activos Eso les hizo Evidentemente Llegar a dominar el mundo Pero es verdad Que justo En esa extinción en masa En la que Tras ella Tuvieron la oportunidad Nosotros también estábamos allí Solo que éramos Parecidos A ratitas Éramos mamíferos Súper pequeñitos Con lo cual No llegamos a A aprovechar el tirón Muy bien tío A ver Que más te pregunto Para que no me entiendo Ni mi letra A mí me pasa igual Yo tengo una letra horrorosa Claro Esta pregunta es un poco Un poco tonta Porque es ¿Me preguntas tontas? Sí Porque más o menos Son preguntas que sé la respuesta Pero me gusta aún así Sacar el tema ¿Sabes? Aunque sepa Si coincidíamos En plan Si coexistimos Nuestra especie actual Seguiríamos dominando el mundo Aún con los dinosaurios Sí La respuesta es sí Yo creo que sí Sí Pero tú alguna vez Has planteado ese escenario Claro De decir ¿Cómo sería coexistir Con los dinosaurios? El ir al bosque Y en vez de encontrarte Con un ciervo Con una ardilla Te puedes encontrar con un Es que al final No dejan de ser animales Con lo cual Yo creo que la coexistencia Sería posible Tanto si los trajéramos De vuelta Lo malo es que si los trajéramos De vuelta Sería un impacto Ecológico Para las especies de ahora Pero si Si hubiéramos coexistido Todo este tiempo Si no hubiese habido Digamos La extinción de finales Del Cretácico Y cuando apareciéramos Los humanos Aún hubiese habido Dinosaurios Más allá de pájaros Yo creo que también Hubiésemos convivido Porque es que no dejan De ser animales Tenemos la imagen De que son monstruos Terribles De relato Fantástico Pero no dejan De ser animales También hemos convivido Con leones De las cavernas Y con dintes de sable Sí, sí, sí De hecho el significado Es lagarto terrible Eso es Y realmente no ¿Tú cómo crees Que fueron? En ese sentido Yo es que tengo Muy claro Que fueron animales Como tenemos animales Ahora se comportarían De manera diferente Porque tenían un cerebro A caballo Entre el de un reptil Y un ave No tendrían El mismo comportamiento Que los mamíferos Evidentemente Tendrían sus propios comportamientos Su propia manera De vivir De desplazarse De alimentarse De migrar o no Pero son animales No dejan de ser animales Entonces yo creo que Se ha mitificado mucho La imagen del dinosaurio También porque Las típicas imágenes De los libros Que consumíamos Cuando éramos niños Incluso las de ahora Siempre son como escenas De batalla Sobre todo Se les ha pintado Como muy sanguinarios Como si fueran Unos psicopatas Que les encanta Disfrutar Haciendo baño Dolor Matando Y al final Los carnívoros Los animales Que comerán Cuando tengan que comer Exacto Y se protegerán Cuando se tengan que proteger Y el resto del día Van a... Claro Si vivieran ahora Pues te comerían Si tuvieran hambre Pero si no Te protegen a las crías O su territorio O territoriales Tema Desaparición De los dinosaurios Supongo Que hay una Versión oficial Que está consolidada A ver Más que versión oficial Tenemos Los datos De lo que ocurrió La cosa es A quien le das más peso ¿No? Entonces tenemos Evidencia En todo el mundo De que justo A finales del Cretácico Hay una capa Geológica Con cenizas Y con un elemento Que solo aparece En meteoritos Que es el iridio Entonces sabemos Que hubo un pepinazo De un impacto Como mínimo O varios Y luego Se encontró Un cráter De esa misma edad En el Golfo de México Y hay otros dos cráteres Que son potencialmente También de la misma edad Entonces sabemos Que hubo como mínimo Un impacto Y que eso tuvo Una serie de consecuencias Más o menos globales Que habría partículas En suspensión En la atmósfera Que eso podría afectar Que las plantas No crecieran bien Por la luz solar Y eso podría Desencadenar Una catástrofe ecológica A nivel global Pero también tenemos Evidencias de vulcanismo De que los volcanes Estaban muy activos En aquel momento Y luego también Hay estudios Que dicen Que igual en algunas zonas Los dinosaurios Si que eran muy prolíficos Pero en otras zonas Ya eran faunas Que no eran tan dominantes Entonces Sabemos que ocurrió Aquello Sabemos que Hubo un impacto Como mínimo Sabemos que Tuvo consecuencias globales Sabemos que había También vulcanismo Y sabemos que los dinosaurios Y muchas otras especies De animales Desaparecieron En aquel momento ¿Cómo cuentas la historia? ¿Cómo cuentas Ese escenario apocalíptico De entonces? Y eso ya Está un poco A boca del Pero por ejemplo Que casi nunca se habla De ellos Dinosaurios acuáticos Reptiles acuáticos No eran dinosaurios Tío Ah bueno Pero yo dinosaurio Entiendo que reptil ¿No? Los dinosaurios como tal Son un grupo Específico Digamos con definición Zoológica Es una categoría Tan zoonómica Ah va por separado Ah vale perdón No 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 Hemos venido para eso Vale Reptiles acuáticos Claro A estos les afectó También Sí 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 Incluso Incluso Invertebrados O sea Hubo muchísimos animales Que tuvo que ser un pepinazo De la hostia Claro Como en la leche Bendita No se habla mucho De los reptiles acuáticos No No ¿Por qué no son tan populares? Bueno Algunos son populares Algunos son populares Pero es verdad que Siempre están un poco A la sombra De los dinosaurios Entonces Yo creo que van ganando Popularidad con el paso del tiempo Yo creo que sí Sobre todo Quizás hay menos hallazgos O menos información sobre ellos Hay un montón Hay un montón Sí Hay un montón la verdad Hay un montón de hallazgos Se conocen un montón de especies Pero es que al lado De los dinosaurios Pero claro Muchas veces también tenemos Un sesgo Del estudio De la gente que se ha dedicado A investigar Igual ha habido más interés Por desenterrar dinosaurios Que por desenterrar Reptiles marinos Que también es verdad Que se han encontrado muchos Y son súper interesantes Y Por ejemplo En cuanto a tamaño Eran Porque a día de hoy Las especies más grandes del planeta Están en los océanos Sí ¿En aquel entonces también ocurría eso? Había bichos también muy grandes Era un pocho Lo que pasa es que Justo los dinosaurios Estos de cuello largo Se llevaban la palma entonces Era lo más grande que había Entonces Ahora lo más grande que tenemos Es la ballena azul Que es acuático Pero en aquel momento Igual sí que Lo más grandes eran Los dinosaurios Estos de cuello largo Fíjate Fíjate Venga Preguntitas Sobre el T-Rex Vamos a hablar un poquito Sobre el T-Rex El T-Rex He leído Que no me gusta nada Que hoy no acepto Lo de las plumas Sino acepto lo de Que puede Puede que Que haya sido Carroñero Ah bueno No, no lo acepto ¿Sabes qué pasa? Es que Carroñero no mola ¿Sabes qué pasa? Que a mí estas O sea, una cosa es Por ejemplo Hablar sobre Algo de su anatomía Como es el hecho De si tendría plumas O no Porque hay una serie De fósiles Que te pueden demostrar Una cosa u otra O te pueden indicar Una cosa en un sentido O en otro Pero Jolín ¿Comportamiento? ¿O es algo que está Tan cogido con pinzas? ¿Sabes? El hecho de que fuera Carroñero o no Jolín Es que si te pregunto Por un animal Carroñero hoy en día ¿Qué dirías? Sí, pero me imagino No, pero dime un animal Carroñero hoy en día La hiena Vale, pues la hiena También caza Claro, eso es cierto Entonces Quizá el buitre Es más carroñero Claro Que te digan Que el tiranosaurio Tenga que ser carroñero De hecho Estoy casi seguro De que los leones También son carroñeros Claro Es que los leones También aprovechan En la naturaleza No hay frigorífico En la naturaleza No se desecha nada Nada Entonces Además es que es verdad Que siempre se habla Del tiranosaurio Como el bicharraco Adulto Súper robusto Y súper pesado Y dicen Es que un bicho tan grande Y tan robusto Y tan pesado No podría correr Activamente detrás De las presas Pero bueno Podría igual Emboscarlas Y además Yo me pongo también En la situación De ese bicharraco Grande, robusto Y pesado No siempre ha sido Grande, robusto Y pesado De joven tenían La construcción De los jóvenes Pero también hay Presas grandes Pesadas Que tampoco Exacto Por velocidad Yo le veo factible Que un tiranosaurio Rez Le alcance Al Exacto De hecho Por ejemplo Los anquilosaurios ¿Te acuerdas de ellos? Totalmente acorazados Anquilosaurios No como los estegosaurios El que tiene como los testículos En la cola Sí Parecen los testículos Sí, parecen los testículos Hostia, sé también Cuidado Pues por ejemplo Hay quien dice Que la mandíbula del tiranosaurio Era tan potente Que se han hecho estudios Biomecánicos En los que Una mandíbula tan fuerte Con una musculatura Del cuello Bastante potente Porque se ven las inserciones En los huesos del cuello Y del cráneo Y los dientes que tiene Que son prácticamente Son como plátanos Son súper robustos Al lado de la mayoría De dinosaurios carnívoros Que tienen como si fueran cuchillos Los dientes Son más bien aplanados Los tiranosaurios Los tenían como si fueran Súper robustos Entonces hay estudios Que dicen que Un bocado Podría partir Carne y hueso Y hay quien dice Entonces eso Es genial para comer carroña Y hay otra gente que dice Eso es genial para comer Bichos acorazados Entonces ¿A quién haces caso? Y después lo que te decía De jóvenes Los tiranosaurios Somos bien patilargos Y tienen en sus patas Adaptaciones A la carrera O sea que en su momento Aunque fuera Aunque fuera en su linaje Digamos en ancestros O incluso Los más jóvenes Serían buenos corredores Y esos bichos No iban a cazar Entonces Yo el tema De que sea carroñero No lo compro Porque en la naturaleza Que alguien sea Carroñero estricto Es muy raro ¿Es merecedor De esa etiqueta Del rey? Yo creo que sí Porque mira Hay también mucho hate Dentro de los paleontólogos Y dentro de la comunidad Le tiran hate Algo extinto Es como Es que está sobrevalorado Es verdad Que se le ha dado Mucha importancia Es verdad Que se ha convertido En el dinosaurio estrella Es verdad Que hay demasiada gente Que dice que es su favorito Pero es que yo lo veo Y digo Es majestuoso Es que es un bicho majestuoso El cráneo Es majestuoso Sí O sea La estructura Y yo desde mi punto de vista También tiene un montón De cosas interesantes A nivel científico Lo que te decía Esa mandíbula tan potente El hecho de que sea Pertenece a un linaje Que es cercano A las aves Sin embargo Su linaje Tendió a hacerse masivo Mientras otros Tendieron a hacerse pequeños O sea Es muy interesante Es un bicho interesante Para mí Más allá De que esté sobrevalorado Y por ejemplo El tema de los brazos Tan cortos ¿Hay una explicación Para ello? Que no se le daba uso Me imagino Sí Yo entiendo Que a lo largo De su linaje Empezaron a usar Más las mandíbulas Para todo De ahí que tengan Una mandíbula tan fuerte Y un cuellaco de toro Y que las Los brazos No los usarían tanto Sin embargo Las inserciones musculares Que tienen los brazos Son potentes Así que algún uso Le darían Pero vaya Simplemente Se suele explicar Se suele explicar Como eso Que dejaron de usarlos tanto Al menos para Quizás en los ataques Como punto de apoyo No sé Yo me imagino Ahí mordiendo Es que posiblemente Nunca lo sabremos Pero he de decir Y si yo siempre saco Esta carta He de decir Que se le lanza Mucho hate Al tiranosaurio Con sus bracitos Y había otros dinosaurios Que los tenían peores Hay otros dinosaurios Carnívoros Que son los abelisaurios Ese sí que no lo gusta A este grupo Pertenece por ejemplo Carnotaurus Que ese sí que lo conoce Más gente Con sus cuernitos Y tal Pues bien Este grupo De dinosaurios carnívoros Tenían los bracitos Tan reducidos Que parecían colgajos Y sin embargo La gente se ríe De los brazos del tiranosaurio Y siempre Que tenían forma Quería decir Tenían dos dedos Tenían uñas Y tenían lo que es Pues la articulación Sí, sí, sí Era un brazo Perfectamente formado Y ya te digo Además las inserciones musculares Te demuestran Que no eran brazos inútiles Que tenían musculatura Que eran funcionales Sí Triceratops ¿Qué? Me encanta El Triceratops Me parece un dinosaurio Muy simpático Y siempre lo he pensado Que con una buena estrategia De pelea Es prácticamente infranqueable A mí también me parece Que sería un bicharaco Con el que un carnívoro No querría versela O sea Tú atacas a un Triceratops Si es una cría Si está enfermo O si está muerto de hambre Pero tú ves eso Es que te trincha Y como se te ocurre Te trincha Totalmente Te trincha en el estómago Como si te atropellas Y le trincha Yo recuerdo alguna ilustración De algún libro De cuando yo era pequeño En el que veías Un Triceratops Trinchando al carnívoro de turno Y decías Ya está Hasta luego Es que no le puedes hacer nada Estremonción Un Triceratops Con una buena estrategia Jugando a la contra A la defensiva Siempre a la defensiva Siempre de cara ¿Cómo le atacas? No puedes hacer nada Es como un rinoceronte blanco Muchas veces lo he pensado Y un rinoceronte blanco Si te da siempre de cara ¿Qué le haces? Claro Y te trincha también Eso es El Triceratops De tamaño Bueno, antes has señalado Que es similar a este gosaurus Sí, algo así Estamos hablando de bicharracost Alrededor de 9-10 metros ¿De altura más o menos? Altura A ver Unos 3 metros quizás 3 metros de bicho Sí, o sea O más 3 metros En algo que es cuadripedo Cuadrúpedo, claro Que no es 3 metros En algún bípedo Que no lo impresionaría tanto Que es Hostia, 3 metros O más, incluso más Guau Pero sí Yo diría que unos 3 metros de alto Igual sí que te hacía El bicharracost Coincidió en época El Triceratops Con el Tiranosaurus Sí En época y lugar Guau Tenía que ocurrir ahí Cada caso Esas batallas campales Típicas de los libros Y demás ¿Por quién apuestarías En un enfrentamiento? Guau O sea ¿Tú crees que lo que has señalado? Que el Tiranosaurus En principio No atacaría Que al final En la naturaleza Los animales Tienen que valorar Los riesgos Por ejemplo A los elefantes No se les ataca prácticamente O sea Que los animales No son tontos Claro Seguramente No sería una Presa habitual Una presa habitual No creo que fuera Sino que tuvieran mucha hambre Pero en caso de enfrentamiento ¿Con quién te quedas? En caso de enfrentamiento Es difícil decidirme Porque me imagino Que en cuanto Si tuviera la capacidad El Tiranosaurus De meter bocado Ya está sentenciado El Triceratops Pero es que si el Triceratops Le mete el cuerno El que está sentenciado Es el otro Claro Es que si va a meter bocado Y le trincha Claro Le atavisa la cabeza Yo casi que apostaría Más por el Triceratops Triceratops Sí, sí Y por ejemplo Enfrentamiento entre T-Rex y Stegosaurus Uff Hipotéticamente Si se hubieran encontrado Alguna vez Que estos no coincidieron No El Tiranosaurus De finales del Cretácico De hace unos 66 millones de años El Stegosaurus Es de hace unos 150 145 Entonces Hay más diferencia Entre ellos Que entre el Tiranosaurio Y nosotros O sea que Es tan improbable Que hayan convivido Pero hipotéticamente El Stegosaurus También Sí, eh Tantas púas Pero por ejemplo Es verdad que Igual Defensa En el sentido de arma Tenían la cola Con las púas Todas las placas De la espalda Intimidan Las placas Hacen como si fuera un cactus En el sentido de que No lo vas a agarrar Porque te pincha Exacto Pero En cualquier caso Yo creo que también Es que te da un zambombazo Con la cola Con las púas La cola La cola era muy funcional En el sentido de que Tenía buen juego O tenía cierta rigidez Tenía un buen juego No, no, no Buen juego Porque las Las espinas estas Su base Su base suele ser Más o menos así de grande Y está insertada Dentro de lo que es la dermis Pero entre espina y espina Hay unas cuantas vértebras sueltas Entonces había movilidad Hostia Hay movilidad En las placas ya es otra cosa Porque parece que lo que es la espalda Parece que las placas Sí que podían haber estado Un poco más pegadas Unas a otras Hay quien las reconstruye Incluso un poco solapadas Pero las púas Parece que sí que hay Separación entre Cada par de púas Con lo cual Habría movimiento de cola Entonces Un zambombazo de esa cola No No se lo recomiendas a nadie No Espinosaurus Sí ¿El nuevo rey? No Pero ese salió Eso se escuchó mucho De golpe Apareció como de la nada Ganó mucha popularidad Empezó a decir Que era más grande Más terrorífico Más sanguinario Que el terreno La historia de Spinosaurus Es curiosa Cuéntame Cuéntame Spinosaurus se descubre A principios del siglo XX En Egipto No un esqueleto completo Pero bastantes huesos Como para saber Que era un bicho Con las espinas De las vértebras De la espalda Largas Y de ahí el nombre Y de ahí reconstruirlo Con una vela Pero se conocía Poco del bicho Se descubren poco a poco Algunos huesos De dinosaurios parecidos En Europa Sobre todo Se ve que ese grupo De dinosaurios Tendrían el morrito Largito Así como el de un cocodrilo Tal Unas garras Potentes en las manos Y se empieza A reconstruir el bicho En la segunda guerra mundial Un bombardeo Destruye El único esqueleto Original Incompleto Pero el único esqueleto Original De Spinosaurus Que hay Entonces Perdemos Todos los fósiles De Spinosaurus Que hay Hasta Bastante recientemente Y además Es que era Incompleto Entonces Ha costado mucho Llegar a tener Información De cómo es este bicho Se han ido descubriendo Algunos parientes suyos También en África Y se llega a la reconstrucción Que por ejemplo Se ve en Parque Jurásico 3 Que es una especie de Por así decirlo Hablando rápido De prisa Y mal Una especie de Un dinosaurio Al que le alargas El morrete Para que parezca Un codrilo Y con La vela en la espalda Y esa es la reconstrucción Que se ha popularizado Y de hecho Se popularizó entonces Horroroso Sí, sí, sí Para ser competidos Del T-Rex Que tiene un diseño Guapísimo Ya el hecho De alargar los morros Ya no mola El cráneo del T-Rex Es La hostia Pero el otro Es como si fuera Un alligator Y esa es la reconstrucción Que se hizo popular Y de hecho Se popularizó sobre todo A partir de esta película En los últimos años Espinosa se ha convertido En un memeandante Vaya Porque se van descubriendo Más partes de los esqueletos Y se ha visto Que si su vela Parecía que no podía ser Tan redondita Y tan perfecta Es uno igual Sería más irregular Que si igual Era paticorto Y bracilargo Igual había gente Que lo reconstruía Más cuadrúpedo Que si podía ser El primer dinosaurio Del que se tiene Una adaptación Más o menos acuática Porque parece que Viviría en los ríos Y se alimentaría de peces Y el hecho De que sea paticorto También hay gente Que lo relaciona Con que fuera acuático Luego hay otro equipo Desmontando esas teorías Diciendo que Modelos de este dinosaurio En realidad Muestran que no podría Ser un buen buceador Hay una guerra campal En torno a la imagen De Spinosaurus En torno a si sería Nadador o no Y encima Como van apareciendo Fusiles de vez en cuando Se va como actualizando La imagen de este dinosaurio Y hay gente que bromea Con que a ver Al final Spinosaurus Si tiene alas Pero por ejemplo En cuanto a tamaño Si que hay un consenso De que era más grande Más largo sí Más pesado Que el T-Rex No La construcción Es que para mí realmente El tamaño Que yo más tengo en cuenta Es el peso Claro A mí que tenga una cola Ahí de 27 metros Pero cuando Spinosaurus sería más largo Pero no sería tan robusto Pero a mí me lo habían vendido Como que era Vamos Mucho más grande Más pesado Es bastante más grácil Que un T-Rex Es que es el rey Es que es el rey Los Velociraptors Fueron tan letales Como los pintaban Si bien son más pequeños Que como nos lo han enseñado No creo Pero eran letales Dentro de su tamaño No creo No creo Creo que se ha exagerado mucho Vale que tenían esa garra Que podían digamos Encaramarse a una presa Pero es que hay mucho mito En torno a los Velociraptors Por ejemplo Ni siquiera podemos poner la mano En el fuego De Cazarán en grupo O sea Se ha propuesto Que porque hay un pariente suyo Del que se han encontrado Varios esqueletos juntos En un yacimiento En Estados Unidos De otra especie Que es Utaraptor De Deinonychus Creo que también había Varios ejemplares juntos En un yacimiento Que directamente ya Todos cazarían En equipo En manada Pero ni siquiera Eso está demostrado Hay muchas otras Explicaciones alternativas A por qué se pueden acumular Esqueletos en un yacimiento Y por ejemplo De Velociraptor Se conocen No esqueletos Asociados De varios individuos Sino Sueltos Entonces es como que No podemos poner la mano En el fuego De que Cazarían en grupo En manada Y Siendo más pequeño Tampoco sería Un animal Tan temible Es verdad Es verdad que sería Muy grácil Sería rápido Y si te pillas Desprevenido Si tú no lo ves venir Ya te ha matado Pero claro Un león también Pero por ejemplo Veloz Si sería Es posible que sí Es un animal grácil Que podría saltar Recuerdo que en la película De Jurassic Park Salía uno como un experto En Velociraptor Que le meten La vaca Y dice Es más rápido Que un guepardo Y un guepardo Corre 110 por hora Es que no me jodas Yo creo que lo del guepardo Es pura magia El guepardo Tiene una anatomía Para la velocidad Esa columna El diseño La cola Es increíble Yo creo que serían Más o menos rápidos Y sobre todo Saltarían Bastante Pero no La imagen esta Popularizada Y mitificada Del velociraptor Corriendo a 100 kilómetros Por hora Es una barbaridad Es una barbaridad Chicos Seguimos con el bloque Número 3 Porque es Es dinso Es dinso De cojones Es que los dinosaurios Da mucho juego Quiero que me hables Del impacto De Jurassic Park En la cultura popular Y ya una pregunta Que como antes te he dicho Para mí tonta Porque sé la respuesta Pero me encanta Sacar estos temas Así Fantasiosos Lo que contempla La película de Jurassic Park Obviamente sé que no es viable Pero cuánto de no es viable Un poco en situación a la gente Lo que ocurre Cómo le vuelven a dar vida En esta película A los dinosaurios El proceso Básicamente aquí lo que hacen Es Descubren Que algunos Mosquitos Conservados en ámbar Que es resina Fosilizada Que en su interior Tras haber picado A un dinosaurio Conservan la sangre Y que Pues una serie De técnicas Genéticas Extraen la sangre Que hay en el estómago De esos mosquitos Y con esa sangre Pues reconstruyen Del ADN De algunas especies De dinosaurios Y incuban huevos Y incuban huevos Con este ADN Y pues Los devuelven a la vida Sí, pero utilizan también Como reptiles actuales Para hacer una especie Eso es Sí, o sea La base de usar ADN De animales actuales Tiene sentido Porque en tu ADN Hay una parte codificada Que dice Que especie eres Y hay una parte Que te dice Eres vertebrado Y una parte Que se dice Genérico Entonces hay parte De ADN más genérico Que se puede Digamos repetir Vale Antes de que sigas Perdona El propio hecho De mosquito Dentro del ámbar Fosilizado Eso hasta ese punto Sigue real Sí, hay mosquitos Fosilizados En contra de los ámbar Claro, luego ya que tenga sangre Eso ya La cosa es que Si está la sangre En el estómago Está digerida ¿Cómo va a estar la sangre Después de tantos años? No, no, no Es que no es posible Claro, es que no es posible Pero incluso Habiendo trazas De que se quedase Dentro Y ese ámbar Justo fuera También Perfectamente Aislante Primero que está fosilizado El insecto de ahí dentro No está fresco Está fosilizado Y en caso de que Alguna molécula Se conservara Es que es lo que te digo Es que Si está en el estómago Del mosquito Estaba digiriéndose Entonces El ADN ya no puede estar entero Estaría ya Descompuesto Estaría digerido La palabra es digerido Entonces Eso es bastante inviable Si cuesta Clonar animales actuales Si con la oveja Dolly Hasta que fuera viable Y viviera bastante Ya costó Igual ahora Hay más práctica Estoy un poco desvinculado De cómo va la clonación De animales actuales Pero también por temas De bioética Es una cosa que ya no Creo que no se está estudiando Mucho hasta el nivel De que crezcan De que nazcan y crezcan Se sigue estudiando La genética de los animales Y el proceso de clonación De su ADN Pero creo que a día de hoy No sé si llegan a Producir O no Pero vaya Que si es una técnica complicada Con ADN actual O con un ADN Más o menos reciente Imagínate esto Después el ADN No se conserva Tantos millones de años La secuencia de ADN Más Bueno La secuenciación De un genoma Más antiguo Que se ha logrado Es de un mamut De un millón de años Y estamos hablando De varias decenas De millones de años Más antiguo ¿Puede ser porque Encontraron uno congelado? Se han encontrado Bastantes congelados Y Pero los que se han encontrado Congelados Son de la última glaciación Que tendrían Pues unos La fecha La estoy haciendo aproximada Por la última glaciación Esta última glaciación Terminó hace unos Trece mil años Entonces Igual tienen Veinte mil Cincuenta mil años Esos mamuts Que se han encontrado Congelados Son de De esa De esa última glaciación Este mamut De la estepa Que se ha llegado A reconstruir su ADN Es de un millón O sea Es de hace más No es porque Tuviéramos ejemplares Congelados Sino a través de sus fósiles Entonces en los fósiles En los huesos Se puede llegar a conservar ADN Pero ese es el máximo La máxima antigüedad Que se ha encontrado Así lo hace un millón Entonces Sesenta y seis En adelante Es como muy complicado Aparte Si hipotéticamente Encontráramos Un lugar Un tipo de fósil Un tipo de roca En el que se conservase Perfectamente Y de puro milagro Tuviéramos el ADN Perfecto de un dinosaurio Tampoco acabaríamos De poder reproducirlo Al cien por cien Porque ya no solo Somos la genética Tío También somos Como nos criamos Un animal Aprende los comportamientos De sus semejantes Y vive en un ambiente Y se alimenta De una comida Si tú ahora clonas Un dinosaurio No tendría de quien Aprender comportamientos No estaría viviendo En un clima Como en el que vivía No respiraría La misma atmósfera Que respiraba Ni se alimentaría De lo mismo Y no podrías decir Que tienes un dinosaurio 100% real No fake Porque habría partes de él Que no serían Como entonces De la película esta De Jurassic Park Señala a mí las cosas Más realistas De lo que enseñaron Y quizás Las cosas más Tipo Hollywood Marketing Respecto por ejemplo Al aspecto de los dinosaurios El Donde más Donde más Inventiva hay Fue en el dilofosaurio ¿En cuál? Que fue este Que tiene dos crestitas aquí Y que además Abría en el cuello La vela esta Y que escupía Al Eso es O sea Ese es el que más Se diferencia De lo que sabemos De ese dinosaurio Hoy en día Primero porque Lo de escupir veneno Fue un ejercicio De ciencia ficción En plan Son características Que no fosilizan Y cuando los clonas Las descubres En plan Es un ejercicio chulo ¿No? De decir Para una novela De ciencia ficción Algo que no se puede saber De un animal Porque no se conserva Porque no tiene hueso Y que lo exhibe En cuanto lo clonas Eso está guay Pero todo el aspecto Y lo de la vela En el cuello Y todo Fue como Para añadirle Teatralidad Al hecho de que escupiera Además también Se hizo más pequeño Ese Ese se hizo más pequeño De lo que era Entonces ese es el que más Se diferencia De lo que sabemos Hoy en día Pero otros están Bastante bien hechos Por ejemplo Yo siempre deciendo Que Triceratops Están bastante bien hechos Los de cuello largo También Los de cuello largo También Páyanse caso Igual un poquito En las manos Cositas así Pero En general Están mejor hechos Entonces hay cositas También que están Que están bien El César Lo que es del César Claro Me imagino que Te pasará Que esta Saga de películas Las últimas Te habrán ido decepcionando Un poco ¿No? Bueno ¿Sabes qué pasa? Que yo Las últimas me han dado Que hablar Y me han Dado incluso trabajo ¿No? Porque explicar cositas De las últimas películas Con las últimas películas Los más jóvenes Los más pequeños Se han reenganchado A los dinosaurios Se han reenganchado A la saga Y a mí eso me ha dado pie A hacer cosas Y Yo siempre Intento tener Una visión Muy abierta Y muy positiva A películas Que tratan Temas científicos Y temas que me interesan En plan Siempre puedo Obtener lecciones Y es que justo Tienen también A favor Estas últimas películas Que han rescatado Temas De las novelas De Cripton Que habían quedado Olvidadas ¿No? En la segunda De Parque Jurásico Y en la tercera Como quedó El tema De la ingeniería genética Sus peligros El no pasarse El no jugar a ser Dios Y todo eso Como que pasa A segundo plano Y aquí Se les fue Directamente a la cabeza Con ese tema ¿No? Con el tema De los híbridos Y que la gente Quiere explotar Ese potencial genético Todo eso está Muy presente En las novelas De Cripton Y aquí también Que se podían haber Escrito mejor Por supuesto Por supuestísimo Pero Les reconozco Esas cositas Y con esas cositas Yo he estado contento Es verdad que Podían haberse hecho Mucho mejor En eso estoy de acuerdo Estoy intentando pensar ahora Y no me salen Más películas De dinosaurios Es que cuesta Tío Hay pocas Yo tengo un problema Con las películas De dinosaurios Y es que O bien Los resucitamos Y nos comen Que es un tema recurrente Son malos Tanto en la saga De Parque Jurásico Como Hasta hubo Hubo por ejemplo Desde los 50 En adelante Hubo también Un género de monstruos En el cine Al que pertenece Por ejemplo El Godzilla clásico Godzilla es un dinosaurio Solo que Con poderes radioactivos Que En la versión clásica Era un dinosaurio Que despertaba Que lo despertábamos Con las bombas atómicas Entonces Lo despertamos Lo traemos de vuelta Y nos come Entonces es como que Es recurrente eso Y luego están Las películas De dinosaurios andando Que yo es que Ya estoy cansado Desde En busca del valle encantado Todas las películas Que tienen lugar En la prehistoria En la época De los dinosaurios Son dinosaurios andando Dinosaurio la de Disney Dinosaurios buscando Otra vez un valle El viaje de Arlo La de dinosaurio de Pixar Un dinosaurio también Volviendo a su hogar Es como que Hasta hubo una película De caminando entre dinosaurios En la que hasta el título Literalmente eran Dinosaurios andando Y es como Jolín Yo siempre digo Se pueden hacer temas Igual eran nómadas Los dinosaurios Posiblemente Pero yo siempre digo Se puede generar Una historia chula Con dinosaurios Porque no se hace Y siempre me dicen Igual es que no dan Tanto juego Vamos a ver Si con los leones Te montas Hamlet Y haces el rey león Porque no te puedes Montar otra historia Con dinosaurios Y hace falta Un poco de originalidad Tema Dientes de sable Y mamuch No coincidieron Con los dinosaurios No con los dinosaurios Pero bueno Por poco no No por mucho Ah por mucho Hubo la extinción Hasta que volvieron A las criaturas Claro Pero fueron quizás Las criaturas A tener en cuenta Posteriores a A los dinosaurios Omitiendo organismos Y todo esto A ver Igual incluso un poco antes Ya había mastodontes Y ya había Dientes de sable Por ejemplo Entonces digamos que hay Mínimo unos 40 millones De años en medio En los que Faunas así No había Pero había otras Porque por ejemplo Estaban los pájaros del terror Había unas aves En ese Justo en ese periodo Hasta Bueno Llegaron a vivir un poco más Pero había unas aves Terrestres No voladoras Que eran Depredadoras Y son unas faunas Poco conocidas O sea Faunas chulas ha habido Desde que los dinosaurios Desaparecieron Pero es verdad Que las faunas estas De mamuts Mastodontes Y dientes de sable Son las más famosas Después de los dinosaurios ¿Tú por ejemplo Dientes de sable y mamuts Has estudiado sobre ello? A mí me parecen Bastante interesantes Mamuts como tal No he estudiado He estado excavando Mastodontes Que son unos parientes suyos Son también digamos De la gran familia De los elefantes Pero no son exactamente mamuts Dientes de sable No he estudiado Pero también he excavado En yacimientos En los que han aparecido Algunos dientes de sable Aunque yo personalmente no No los he tocado Y siendo más recientes Imagino que habrá Mejores fósiles Y más fósiles de ellos Todo depende En mejor estado Están en buen estado Los que yo he visto Pero también depende De De cada yacimiento Cada yacimiento es un mundo Tío Hay veces que te encuentras Un yacimiento De la época de los dinosaurios Que está súper bien conservado Y otros están hechos Papilla Y de hace poco tiempo También puedes encontrar Yacimientos en muy buen estado Y otros que están alteradísimos Pero en general Sí que es verdad Que parece que se conservan mejor Cuanto más recientes son Sí, por lógica Sin embargo Están menos fosilizados Y a veces son más frágiles Cuanto más fosilizado Y más tiempo ha pasado El fósil Digamos que se ha embebido Más en los minerales De la roca Se ha sentado ahí Es más duro Por ejemplo Estas dos especies ¿Por qué se extinguieron? Se sabe Pues A ver Se dice que Los últimos dientes de sable Parece que entraran en competencia Con el resto de felinos Por ejemplo Se habla de que Los últimos dientes de sable En Europa Llegaron a coincidir ya Con panteras y leones Y por ejemplo Los leones Son gregarios Viven en familias En los prides Y es posible que eso Fuera más Positivo Fuera más Ventajoso Que vivir De una manera solitaria Como se les supone Una vida solitaria A los dientes de sable Entonces Un grupo de leones Tendría más potencias O comería más el terreno Y más los recursos Que dientes de sable Solitarios Eso es lo que se Lo que se baraja Sobre los mamuts Posiblemente El final de las relaciaciones Unido a La caza De los humanos Que ya estábamos En auge Ahí ya estábamos Dando por saco Hostia es verdad El tema de los dientes De dientes de sable Hay también Mucha polémica Porque claro Se supone que Para morder como tal Porque al final Hay unos dientes Que sobresalían Se intuye Que los utilizan Para clavarlos Más que para Típica mordedura De cerrar la boca Claro Eso es verdad Se han hecho estudios Y parece A ver ¿Se podría llegar a abrir? Pues parece que sí Pero sería bastante incómodo Todo esto también Son estudios biomecánicos Luego vas a ver Cómo pasaría entonces Y luego es verdad Que hay veces Que la naturaleza Genera estructuras En los cuerpos De los animales Que son extremas Y muchas veces No son ventajosas Desde un punto de vista De supervivencia Entonces es posible Que algo tan extremo Como los dientes de sable Sea Por ejemplo Que la evolución Digamos que Que ha perdido el volante Por ejemplo La cola de los pavos reales Tío La cola de los pavos reales Aparece así En plena naturaleza No ha sido selección artificial De los humanos Y es verdad Que la usan Para su apareamiento Pero a nivel Supervivencia Del individuo Es súper problemático Te enredas Con cualquier planta Y te pueden cazar A la mínima Demasiado ostentoso Exacto Entonces yo creo Que igual En los dientes de sable Típicos Súper largos Igual hay una parte Que es ya en plan Que se ha seleccionado Tanto El tener los dientes largos Que al final Se le ha ido Se le ha ido la mano O sea Dices a la hora De elegir pareja Para la reproducción No sé si tendría que ver Con pareja o no Pero es verdad Que cuando ves Estructuras así Tan llamativas Dices De todos modos Hay dientes de sable Que no tienen Los dientes tan bestias O sea Hay especies de dientes de sable Que no tienen Los dientes tan 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 largos Porque igual Con los dientes de sable Se exagera un poco también Igual sí En cuanto al marketing De todos modos Sí que hay algunos O sea El típico es Milodon Que vive sobre todo En Norteamérica Tiene unos dientes larguísimos Pero De tamaño como tal De peso Que estaríamos hablando De un tamaño como un tigre Tamaño tigre león Sí o sea Hostia Es un buen tamaño Es un buen tamaño Algunos otros más pequeñitos O sea Es lo de siempre Hay varias especies Y habría otros más pequeños Wow A mí me gusta mucho tío Mamut y dientes de sable Me gusta bastante Venga chicos Vamos a pasar al cuarto tema Cuarto tema Algo que creas Que podamos tocar La verdad es que yo estoy encantado Hemos tocado bastantes cosas Sí Hemos ahondado bastante Tu paso por The Wild Project Es el bloque número 4 Ahí va El vídeo tiene un millón de visitas O sea Tú me imagino que a ti Un apasionado de la divulgación Sí De lo que es tu rama Pues eso tuvo que ser Un escapadate Esa oportunidad fue brutal Y aún estoy agradecidísimo A Jordi Por darme La oportunidad De hablar de paleontología Y dinosaurios Y todos estos temas En un foro tan grande Como es el suyo Porque de normal Nos cuesta Llegar a tanto público A día de hoy Es el podcast De habla hispana Creo que es más grande del mundo Sí Es una pasada Por eso Te cambió mucho Las redes sociales Hubo un punto de inflexión En tus redes sociales En redes sociales Igual en general no Pero en Youtube sí En el canal de Youtube Hay un pico brutal De visualizaciones Y de suscripciones En ese punto Es que al final Se nota un montón En cuanto Colaboras con un creador De contenido Se nota que hay de repente Un movimiento De público Sí Porque al final Tú siempre tienes tu público Más o menos Constante Que puedes llegar a crecer un poco Llegas a nueva gente Más o menos Pero cuando se produce Este cruce de caminos Con otro creador de contenido Ahí se dispara Y claro Cuanto más grandes sean Pues mayor es esta explosión Le gusta a la gente Me imagino Sí Tuviste lo típico Un buen feedback Por la gente Supongo que las semanas posteriores Te estuvieron escribiendo Mucho por tu Instagram Ahora hay gente He visto por The Wild Project Y felicidades ¿No? Ahora hay gente Que me escribe O cuando me los encuentro Igual en feria Hace el libro Cosas así Me dicen Te descubrí por The Wild Project Y es como Ahí va Así de a gusto Y fue en los comienzos Del propio programa The Wild Project Sí La verdad es que No llevaba tantos Tantos programas entonces Jó Molaría que te invitase Para hacerlo presencial Tío Hostia Eso estaría guay Porque al final Lo hiciste Lo hicimos en plena pandemia Y lo hice yo desde mi casa Con la webcam De mi ordenador Que es malísima Y es algo como Súper pixelado Y simbolaría Volver presencialmente Porque eso siempre Es mucho más interesante Presencial Es como una química diferente Totalmente Sí Además fluye No hay más que vernos Claro Y fluyen nuevas preguntas Eso es Es como más dinámico también Totalmente Porque al final online Entre que te llega la señal Y contestas Va un poquito más Sí Y que parece Vas un poco más Como siguiendo El programa Siguiendo las preguntas Siguiendo la escaleta Y no te dejas Llevar Claro Tanto Vaya Dudas existenciales Me ha apuntado aquí El último bloque Luego si quieres Que me puedes hacer una pregunta Si lo deseas A ver si se me ocurre algo Por ejemplo Te voy a hacer Esto ya es Modo freaky total Esto es la pregunta Más estúpida del mundo Pero esto es un canal De Aquí soy conocido Sobre todo por hacer Entrevistas a culturistas Sí Vale Esto ya es a petición Sí Aquí personal ¿Cuántos culturistas Harían falta Para derrotar a un T-Rex? A ver que lo piense Wow ¿Cuántos culturistas Harían falta Para derrotar a un T-Rex? Depende de lo afilados Que sean Los dientes De los culturistas ¿Se podría derrotar A un T-Rex? Necesitarías Una cantidad Ingenieria Se suele hablar Se suele hablar De unas estimaciones De 9 toneladas Entonces ¿Cuántos culturistas Juntos podrían levantar 9 toneladas? Wow Se suele hablar Ya te digo que yo Con las estimaciones De peso Las cojo con pinzas Y hay veces que ni eso Wow Igual necesitarías 100 personas Nah Es que igual Es que ni siquiera 100 personas ¿Cuántos es lo máximo Que levantan peso muerto Esta gente? Sí, pero Estamos hablando de derrotar Estamos hablando de matar Ya, pero Por frenarlo Inmovilizarlo 100 personas Wow Yo creo que a un T-Rex No le puedes parar Yo creo que no Si no es que lo pillas durmiendo Más que nada Porque va pegando mordiscos Y va muriendo gente Claro, claro Si no es que le pillas durmiendo O que alguien sirve de señuelos Aparte que Si alguien sirve de señuelos Si pones a uno Bien encarnado delante Para que Vaya a comérselo Lo sacrificas Por el bien del experimento Y los otros Van con armas afiladas Entonces sí Pero con manos desnudas No Claro, claro La pregunta es con manos desnudas Con manos desnudas Yo creo que no No se le puede parar Aparte que en este tipo De enfrentamientos Siempre está la duda De quién es el primero Quiere decir Hay que echarse encima Quién es el primero Claro A ver quién Pues Ah, pregunta estúpida Obviamente Es de coña Pero bueno Me apetecía hacértela No sé Ya creo que he terminado contigo Digo ¿Ya? Joder Se me ha hecho súper corto ¿Te ha hecho corto? Sí Yo creo que llevamos Hora y pico Es posible Si me quieres preguntar algo Aprovecha Que se pregunte algo A ver Estoy a tiempo De hacerme preguntas tontas Un páter contra un velociraptor ¿Quién ganaría? ¿Quién ganaría? Tu hombre Yo no, ¿verdad? Le parto el cuello Es una gallina Bastante más hocha Le parto el cuello A mí en el momento Que tiene plumas Tú ya le pierdes por respeto No puedo respetar Le corto las uñas Que no tiene otra cosa que uñas Y me lo cargo Y para cenar Sí Pregúntame algo, Paco Que te pregunte algo Joder, me lo he pasado, tío Me lo he pasado Me has pillado Con la guarda baja Ahora no sé qué preguntar Venga, a mí nos abre el favorito Venga, ¿cuál es? El T-Rex Es el T-Rex Se veía de mí A ver, sí y no Porque el T-Rex me parece más simpático Bueno, pero Está ahí Sí, el T-Rex y el T-Rex Está ahí, ahí Sí, el Velociraptor Si fuera como lo pinta Hollywood Claro La versión clásica Cuidado Pero como es en realidad No Ya, esa versión ya no te gusta tanto No, no, no Velociraptor Sí, tiramos el Blu-Rex Y T-Rex T-Rex Pregunta Pregunta Dentro de un tiempo Por dejarme un poco de tiempo para volver ¿Entrenamos juntos? ¿Te atreves? Pero, ¿Crossfit? ¿Crossfit? A ver, tú es que eres un buen dinosaurio Aquí donde veis es un tío grande Yo monto un entrenamiento de Crossfit Y tú montas uno a tu gusto también Tú, claro, tú al altero le pegas, ¿no? Sí Yo al altero sí que tenía una noción Pues hacemos uno de altero Hacemos algo de... Hacemos altero Que además tengo las zapatillas de altero Yo también Tengo unas adidas ahí con un poco de tacóncito Tú ya está Sí, de hecho la suelo utilizar para la sentadilla Porque... Sí, viene mejor Te ayuda con la desinflexión y... Sí, sí, sí ¿Lo hacemos? Venga, va ¿Sí? Pero cuando te pongas más en forma has dicho Sí, es que ahora mismo estoy hasta arriba Es como un tolo, cabrón Pero porque soy grande Además en mi familia somos de culo ancho, de cadera grande Además se te ve, claro, lo que te he dicho antes Tú tenías mucho texto Pero también se te ve de estructura ósea Sí, sí, sí Es que en mi casa somos tochos Un fósil tuyo dentro de no sé cuántos millones de años Dirían la especie humana Bueno, eran unos morlos Igual dirían, es otra especie Si me encuentran a mí, encuentran mi fósil Dirían, eran como la gallina Claro, es que imagínate que paleontólogos del futuro Encuentran, en el futuro No les estoy deseando la muerte En el futuro imagínate que encuentran Por ejemplo, por seguir con la broma de nuestra época ¿Te acuerdas de la película de los gemelos golpean dos veces? Sí Con... El gordo Con Chuache y con Dani De Vito Ah, no, vale ¿Cómo son sus esqueletos? Claro Hostia, eso es verdad Quiero decir Tú necesitas bastantes fósiles de una especie Para poder hacer como una especie de media Claro Porque si solo encuentras un fósil No, muchas veces solo tenemos uno Pero lo que hacemos es buscar En los que se conocen De la misma familia, del mismo grupo Buscamos, comparamos los fósiles Y vemos si tienen estructuras nuevas Características nuevas Alguna cresta nueva Si las proporciones son muy diferentes Pero es verdad que hay veces que se ha dado el caso De definir especies nuevas Y que luego aparezcan más individuos Y se vea que lo que parecían diferencias Son variabilidad Claro, pero yo me refiero sobre todo al dicho del tamaño Sí, claro Que si solo encuentras un fósil No, no Por ejemplo, si solo encuentran un fósil de la especie humana Encuentran el de una persona 1,50 Por tamaño no puedes definir una especie El humano era muy pequeño, 1,50 Y luego tenían los noruegos que miden 2 metros Exacto Pasaría eso también Eso puede pasar Entre los dinosaurios Eso puede pasar De hecho, en los grandes felinos Es un abanico muy grande Claro Hay tigres de hasta 300 kilos El siberiano Luego tienes tigres de bengala Que son más ligeros De 180, 190 De hecho, cada vez que se habla de tamaño O peso, o lo que sea De especies Yo también siempre tengo presente La variabilidad Que es como Yo no peso lo mismo que tú Claro Es como Habría más grandes, más pequeños Más largos Más robustos Más elevados Y por lógica A más grandes la especie Más margen de variabilidad En cuanto a tamaño Claro Cuanto las poblaciones son más grandes Más variadas son Claro, claro Así es Muy bien, tío Lo dejamos aquí Lo dejamos aquí Muchísimas gracias Gracias a ti por invitarme Chicos, voy a dejar sus redes sociales en la descripción Espero que os haya gustado muchísimo Aquí, cultura Jurásica Podríamos decir Y nos vemos en próximos vídeos Chao, chicos Chao Qué bueno, tío Qué bueno Motorazzi